Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Estamos en directo, perfecto. Bienvenidos, bien hallados, bien follados. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Un segundo que silencio el móvil. Bien, pues nada, bienvenidos al tercer episodio de The Other Worlds, juego que me está volviendo loco, así que vamos a continuar. Estoy un poco tonto porque hace un ratejo que me he levantado de la siesta y digamos que la siesta que me he pegado no es ni medio normal, ¿vale? Entonces, yo doy por hecho que esto se ve porque no puedo tener el OBS delante. ¡Hola, Isma! Guapísima, hermosa, preciosa, flor de loto, dueña del fruto prohibido del Edén. ¡Ay! ¿Quién pudiera? Un segundo. ¿Quién pudiera jugar a los zombies contigo? ¿Qué pasa, preciosa, hermosa, guapísima, oye? Vamos a continuar. Y bueno, lo dejamos, si no recuerdo mal, y si no me ha fallado... Ha salido con batidora, si lo sé, lo sé. Ha salido con mujeres haciéndome la batidora. ¡Ay! Va a dar que hablar la batidora. Vale, creo que es buen momento para coger a este señor. Ponerle alguna armadura. Eh, porque tengo... Ah, vale. Vale, voy a poner una armadura a este señor, porque, pobrecito mío, va... Va sin armadura y tampoco es plan. En cuanto armas, lleva una recortada y un páculo telescópico. ¡Perfecto! Vale, bonificación de pirateo. Vale, apliquemos. Vale, perfecto. Vamos a ver, es un poco mejor, la verdad. Vale. Eh, ay, perdón, 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 perdón. Voy a ponérmelo en difícil, porque... Eh... ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. ¿Esto funciona? ¡Oh, maldita! ¡Esto es suave! Los ropoceros de cocina están sobrevalorados. ¡Viva los succionadores! Señorita Inma, viva los succionadores. Me han dicho esta mañana una señorita. Vale. Eh... Pues eso, me lo voy a poner en difícil, porque... Ya ha llegado a un punto en el que el juego se me vuelve excesivamente fácil. ¿Vale? Si veo que me resulta muy difícil, muy difícil, muy difícil, le bajo la dificultad y punto. Pero en principio... Creo que es buena idea... Ponernoslo... ¡Cago en! Un puntito. Ponernoslo en difícil para probar, básicamente. Porque si realmente es verdad lo que dicen que el juego es tan corto... Lo mismo... Empiezo una partida en... En la dificultad de esta chunga. No sé para qué necesitas esos bichos asquerosos. Pero el proveedor está subiendo los precios y lo seguirá haciendo. Antes de que me lo preguntes, no hay descuentos en pedidos al por mayor. Los siguientes entregarán cuatro semanas a menos que me diga lo contrario durante los tres primeros. Tres, ni una más. Si acabas rodeado de cerdos, no es mi puto problema. He estado mirando la variabilidad, pero no aún no tengo nada. Te envío la tarjeta de visita de nuestra querida Rita. Mi querido toca pelotas. Estupendo. Ahí va otro cargamento de carcipuercos. Carcipuercos... Tal y como me pediste. Estos eran los... Al más efectivo. El más efectivo es el succionador. No, es más efectivo el succionador. Aún así, me subió el precio. En fin, ya puedes decírselo al comprador. Por cierto, ¿cuánto vienes a visitar? Tengo una botella de 43 guardada para la ocasión. Tu distribuidora cárnica favorita. Me has asegurado de que el último lote de carne en conserva llegara sano y salvo. He tenido que matar a un grupo de raptis para que no se lo comieran. Bueno, básicamente son conversaciones de mercantes. Si, esto es muy más efectivo. Y la verdad es que me da bastante rabia porque esta empresa la ha comprado Xbox. Y ole por Xbox. Y ole por Xbox. Pero qué pena para el resto de los jugadores. Espero que tomen una política como la ha tomado Sony en los últimos tiempos. Y es que si un juego es exclusivo de Sony, a no ser que sea una first party, lo cual resulta un poco más complejo, que el... Un segundo... Que aparte de... Ah, vale, sí. Que aparte del... De Xbox haga también otras plataformas, que no sea la de Windows, por favor. Nunca he tenido una visita. Yo quiero pensar, por ti, a Per... A Per... A Puerturista. ¿Y? Ay, me duro mucho la espalda hoy. Yo quiero pensar que no voy a hacerle daño a este señor, que simplemente quiero coger el arma y punto. Y estos son los puercos que está diciendo... Que estaban hablando en el... Que estaban hablando... En la de esto, en la... Madre mía, estoy... En la nota. Eh, mensaje original. Lo he descifrado, le daré los detalles más adelante. Será difícil de reproducir, necesito tu ayuda. Todos los materiales necesarios deberían estar disponibles en Alción, pero no sé dónde. He dejado una nueva socia en Terra 2, cerca de Fortelmar. Le interesa mi propósito, pero actualmente solo confío en ella un 23,7%. Más o menos. Va a recuperar una nave. Debería llegar a cualquier momento, solo me falta... Está hablando de mí, ¿verdad? Solo me falta saber a dónde tengo que enviarla. Avísame cuando recibas esto. ¿Me está diciendo que me está utilizando este señor? ¿Qué es esto? Otro de bolsillo. Vale, también es de... Carci-Puerco. Carci-Puerco. Voy a apoyarlo por si acaso, yo qué sé. ¿Pero Carci-Puerco, de qué vendrá? Hasta ahora, más o menos, los animales. Sí que sabía de dónde venían. La ratrucha, por ejemplo, que era una rat y una trucha. Armas tecnológicas. Las armas tecnológicas son las más únicas que tienen extraños y potentes efectos. El daño de un arma tecnológica. Y la potentes efectos aumentan a medida que sube su talento en ciencia. Pues tengo bastante ciencia. ¿Rayo reductor? ¿Qué me estás contando, juego? ¡Ay, Dios! ¿Qué me estás contando, juego? ¿Me estás diciendo que con esto... ¿Hago pequeñocas a los enemigos? Ah, pero solo puedo reducir una vez. Vale. ¿Y qué utiliza? Vale, células de plasma. Vale, eso lo puedes hacer pequeño una vez, al parecer. ¿De Carcinoma y puerta, en serio? El profeta que tenía tu exmarido. No, mujer. Tu exmarido tenía plena confianza en ti. Imagina porque sus santos cojones corrían riesgo de ser exterminados. Un planeta insignificante en el sistema SK. Estupendo. ¿Y este animal? No pone nada. Me resulta extraño verme ahora en... En compañía de dos... De dos acompañantes, nunca mejor dicho. Carcipuerco. Ojo. Lo lista que es la señorita. Bueno, pues otro mapa... Por lo menos visto, ¿no? A falta de esto de aquí, que no tiene pinta de que haya nada. O sea, ojalá de Otherworlds... Microsoft le ponga pasta... O sea, un check en blanco a esta gente. Y puedan hacer realmente un más efecto. Así de fijamente, ¿verdad? Pobrecito. Por cierto, me he comprado una pulsera nueva. Me he pillado la Xiaomi. Porque esta se me jodió la pulsera. Y como es la pulsera que no se puede quitar, me tengo que cambiarme la pulsera entera. Me he tomado por culo. Me compro la Xiaomi y ya está. Vale, teníamos... Trastear. Es que realmente no hace daño esto. Ya duele. Ya son cuatro mil. Ay, con esto no hablo aquí dentro. Perdón. Claro que eres. Un guapano. Un guapísimo. Guapisísima. Vete a partir la nave. Voy a quitarme, como dice la señorita Inma, el botón del dolor. Porque hoy... Porque hoy me han jugado los pantones igual que tú jugaste tú allí en Sevilla, Inma. No es inteligente, pero lo disimula bien. Así que vas a llamar a ella, ¿no? Aunque mi voz es actualmente publicada para sugerir a la mujer, no tiene un género. Ningún pronóstico preferido por el usuario es aceptable. Hola. No soy un mecánico certificado, pero mi papá fue. Él me enseñó todo lo que él sabía. ¿Sabes lo que entiendes? Sí. La reconocimiento es una de las muchas habilidades que yo he programado para simular. No estás simulando. 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 De hecho, está a punto de hacerme el directo a un calzoncillo. Pero digo, igual me tengo que levantar y se me ve las cosas que no se me tienen que ver. ¿Qué te parece para Barty? Ahora tenemos el regulador. Podemos volar con seguridad. No veo ni holes en el hole. Estoy muy tonto, ¿eh? De verdad, no sé qué me pasa. A ver si me voy despabilando poco a poco. ¿Aprendiste tu oficio de tu padre? Nunca dejaba que recordarme lo curioso que le resultaba. Pero tiene manía, ¿eh? No tenía manía, ¿eh? No como lo que querías. El tipo que queda quieto y tiene el trabajo correcto, en el orden correcto, cada día. No es normal para alguien que se haga como sus padres. No es cierto. Pero es cierto. Una cosa sí que digo, una de las cosas que también he leído en análisis es que el juego es muy de hablar. Y esto quizás sí que es un poco Enfarragoso al no estar doblado Pues sí, te da muy bien y además te gusta Yo es que tú piensas que ayer me acostaba a las doce y pico Y me he levantado esta mañana a las cuatro y media ¿Por qué? Porque no me encontraba bien Me he levantado, eso que te levantas un poco Gilipollas Y luego es verdad que me he quedado acostado Hasta las ocho en la cama Dando vueltas, viendo pelis Y viendo vídeos y cosas así Pero he dormido muy poco Y después de comer pues digo No voy ni a irme a la cama Directamente al sofá Me he dejado caer al sofá Y hasta las cinco y media Bueno, casi hasta las seis he dormido He dormido bastante, la verdad Pero está mucho tiempo después de volver Dios A ver, me va a tocar hacer el tres cafés ese Me parece a mí Yo compro el café, ¿verdad? No sé si compro el café Bueno, pues tenemos el arma de este señor Que reduce Que reduce el tamaño De los enemigos Y ahora vamos a ir A la nave en la que se supone Que están todas las O sea, la nave En la que estuve yo Y la que supone que están Todos los Todos los Tripulantes No Pero no es insomnio Quiero decir Lo de la noche fue que me levanté O sea, he pasado mal la noche Sí, espérate un segundo Que estoy hablando con Inma Tú piensas que estás toda la semana Trabajando de noche Y ayer Ayer viernes no hice siesta O sea Me levanté Pronto Dormirás cuatro o cinco horas Luego por la tarde hice siesta Perdón, no hice siesta Hice directo Y no hice siesta Y luego por la noche Pues no me encontraba bien Básicamente Es una especie de Una especie de base, ¿no? Yo no sé lo que soña hoy Pero no tengo que ser muy agradable Vale, ya lo haremos Vale, hemos abierto misión nueva, ¿no? En la zona ¡Eh! Es misión de acompañante Perfecto Bueno, vamos a hacer la del arma del vacío Primero Y luego Hacemos la otra Estibador Por eso tiene pinta Aquí van a haber misiones Pero esto es todo robar, ¿verdad? Pero te contabas a alguien Con perros sueltos Mientras sea un sueño Alguien escribió que la vida es un sueño Y los sueños sueños son Decía una canción del mago de Oz Estibadora, estibadora Bueno, pues Vamos a investigar un poquito La zona A ver qué tal Me pondré el arma Porque Soy el puto amo Soy el puto amo Del paraecur Uh, pues tú y yo de noche En un polígono Ya sabes lo que toca, ¿no? Me tendrías que llevar Sin voz al Nena Ay, perdón Me tendría Me tendrías que llevar Con voz al Nena Oh, yeah Pito, pito Desintoxico Estupendo Ay, señor Uy, este componente De parkour ¿Qué está teniendo el juego? Me está gustando A ver, me está gustando Porque lo estoy haciendo bien Ah, 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 ah Moriste de frío, güey Madre mía, estoy De verdad que estoy Por levantarme Y hacerme Cuatro cafés Lo que prueba está Que no sé si he comprado café o no Yo creo que sí O sea, hoy no Claramente Digo ayer No sé si ayer compré café o no Toma parkour Venga Pues siempre está bien Que sueñes conmigo Hermosa Y si es Para irnos a un polígono De fiesta Pues mejor todavía Qué cojones Seamos felices Aunque sean sueños Has encontrado Un cartucho de identificación Que puedes usar Con el sudario holográfico Ahora te disfrazarán Automáticamente La acción a la zona Restringida Asociada Vale Aparte A ver por aquí Al cual más peligroso Hombre Yo Si fuera tú Llevaría Al perro Imagina Porque como entres en peligro Yo te puedo asegurar Que el perro te defendería Yo me pondría a llorar Como un Como un bebé En posición fetal En plan No me pegué Llamados a ella Que soy virgen Ella no Cosas así Mira este es el Phineas Wells Es el del Es el Me ha parecido Escuchar un grito en casa Es el que nos ayudó Vale Aquí hay Esto que es Tienta de qué Balas y más Puedo vender Ah puedo vender Estupendérrimo Y puedo comprar Vale Perfecto Y aquí también puedo Y porque antes No vendía O sea Porque antes No podía vender Es fronacan Leonard Vuelen Vale Yo ahora imagino Que para Que para avanzar Necesitaré ponerme El traje ¿No? ¿O no? ¿Dónde está? ¿Su diario? A ver ¿Sabes que no va a estar en casa la noche de los muertos? Yo Enseñar la identificación de Hawthorne Mi nombre es María José Aznar Es la primera vez que vengo Digamos, hipotéticamente hablando, que no tengo identificación ¿Qué pasaría ahora? ¿Por qué? ¿En serio? Sí, sí, nos vamos a vinar o a cenar Lo que no tengo claro es si va a haber disfraz o no De momento De momento Sí, va a haber disfraz De momento Ganar en una partida Hawthorne murió en un accidente Cogió su identificación para poder volar en su nave Cuénteme más No se lo va a creer, ¿vale? Pero bueno, ya que puestos a liarla Murió en un accidente Cogió su identificación para poder volar en una nave ¿Qué más tienes? Soy una prisionera, socorro Joder O sea, pues bestia Yo casi no fuera porque tengo un plan O sea Mi plan es o irme a Vinaroz o morirme del asco Está muerto Pero a ver, que también le digo una cosa Como tampoco sé cómo va a ir la semana en cuanto a curro Si veo que la semana se ha liado mucho en el curro Pues igual me toca quedarme Y si me toca quedarme Pues haremos algo por la noche ¿El qué? Muy posiblemente Alan Wacke Está muerto Gracias ¿Te crees que no soy Hawthorne? ¿Cómo soluciono esto? Vale Pero se supone que tenía el traje holográfico Y la Y la tarjeta de la señora esta, ¿no? Alan Wacke Mola por cierto Si todo va bien Imagino que la semana que viene Soltran el especial Ya hablaré con Millán A ver Cuando lo sueltan Y ya Sus avisaré Vale Dime La potaje me he metido aquí Y hasta que no la acabe No voy a salir Ah, Sam es una Es la La rumba, ¿no? De la nave Vale, vale, vale Vale Madre mía Puedes activar el Pinaroz con B Y te desintegro de la faz del universo Descansa y vete Un gran hotel Descansa y vete Vale ¿Puedo encontrar un trabajo por aquí? Hablo del que Blasfear, por supuesto Blasfear De todas las vidas de Dios ¿Esa tardas Sublight? ¿En serio? Vale Luego iremos buscando trabajo Por nada, me han confiscado la nave Fíjate tú que bien Pues nada, habrá que empezar a actualizar He fallado alguna, ¿no? ¿Verdad? Vamos a marcarnos, ¿eh? Si podemos entrar Bueno, por lo menos me dejan entrar Eso es interesante Hola, Mardet Blasfear Gran juego, mejor persona Llegadas Carguero de Cleo De Rizo Mercenario Salidas Volver al principio Esto será una broma, ¿no? Estoy reenviando a toda la estación Y nadie se cree que sea real Si es así, bienvenido a la pionera Gilipollas Usuario insatisfecho 70 No son dignas de... Ni de mi carcicuerco ¿De verdad pretendéis que comparta Atracadero con un cachorro pilotado Por un mercenario? No soy un empleado corporativo Y exijo servicios corporativos La tita Cleo se fulminaría con la mirada Si viese como tratáis A sus dos veces empleado del mes Sí, me refiero a mí Cuando me concedisteis permiso para aterrizar Firmasteis un contrato social Pido lo que me corresponde legalmente Espacio para respirar Un lugar donde atracar con la calefacción Para poder andar descalzo Y una sonrisa por parte del servicio Estupendo Solo me habéis proporcionado Una de las tres cosas Os doy el plazo hasta que pulse enviar Para subsonar el error Hola, he atrezo hace como 15 minutos Y hay un poco... Hay un loco descalzo lanzando mierda Sobre mi plataforma Pero mierda de verdad ¿Puedo abrir fuego o qué? Joder En serio Bueno, pues investiguemos la zona Ya que estamos aquí A ver Esto... No Tengo alguna mirilla Vale, tenemos una mirilla Una mirilla por dos Estupendo Tipo de daño... Es que no quiero tocarlo De verdad, o sea... Voy bien como voy Un lanzallamas ¿En qué momento del juego he cogido un lanzallamas? Qué maja eres La madre que te parió Vale, vamos a... A ver aquí si le puedo poner algo Armadura por tipo daño Me sube Diez puntitos La resistencia Al... Me sube... Diez años la resistencia Al rayo, imagino ¿No? Kit de matón Hostia, talentos defensivos Más diez Este que te aumenta El agarre con las manos Y la resistencia De la esperanza Para aumentar los talentos De cuerpo a cuerpo Bueno, tampoco Vale, capacidad de carga Más 20 kilos Pero claro Es que en esta armadura Y la armadura La voy a... La armadura seguramente La acabe... La acabe vendiendo Pero bueno Ah, soldado Comandante de no sé quién Vale, vamos a buscar A esta señorita Para hacer la misión De... De nuestra compañera Que claramente Aquí no es Estima Hostia puta Hostia puta Ah, que Mardet No es una señora Mardet es una raza Estupendo Pensaba que Mardet Era una señora Vale, bonita ciudad No os lo voy a negar Que mono Que mono Que mono Sorry about the heat Chefe Tannison Will get the radiators Fixed soon Course this heat Sure makes a Zero G brew Extra refreshing It's an ale Good for what ails Tiene que estar el pobrecito mío A chicharrado ahí dentro A ver Huele también como aparenta Sobre todo Cuando sepas de qué están hechos los salatún Bueno, no vayas a averiguarlo Están pasando una mala rancha pero son buenas personas No vayas a averiguarlo Hombre, puedes enviarle un escrito a Chepo Puch si quieres Iba a soltar una Una animada pero me cayó Vale, tengo que preguntarte por el sombrero Todavía por ahí Habla más alto que no te oigo ¿Dónde puedo comprar un sombrero como el tuyo? Adiós Pum ¡Ay, pobrecito! ¿Puedes ver con eso? Vamos a ver A ver qué podemos Comprar ¡Ajá, qué gracioso! A ver ¿Qué vendes? ¿Cómo te lavas los dientes? A ver No vendes de tráfico en este momento O sea, solo puedes consumir Productos de gana especial Vale Echazementos Hostia, pude La verdad es que Es lo que dicen Los análisis y las conversaciones O como A ver Que mola Poder hablar con los Con los NPC Pero se puede volver Infumable esto Vale Tienes que dormir con eso puesto Están continuamente Soltando te esloganes Es que Son la polla estos De la La ganga espacial Y lo vas a juntar A que te quedes Seca de inmediato Garantiza Estupendo Son esloganes O sea, la conversación De este tío Es uno tras otro Esloganes Pues si tú fundas Vinan of Ciudad De vacaciones Con B ¿Qué te doy A quitarte eso? Yo voy encantado A pasar un fin de semana Allí Seguro que el espectáculo Estrella Es la batidora Creo que es parte Ahora Ahora ¿Estás listo Para hacer La máscara Lunar Green Moonmouth Lozenge Aparte de ti? Lunar Green El futuro Es experimento Me dijo Me dijo Que está Tras la máscara Va todo bien Por eso no hay eslogan Pero habrá batidora O no habrá batidora Yo si no hay batidora No voy Este pobre tío Me está dando Lástima Este señor Estupendo Ayudaría Ayudaría A comprar Algo Vale Te voy a Pues que no se Que comprarte Vale 5 cada Te voy a comprar Esto Pero por comprarte Algo Porque De verdad Que Armaduras Hostia 700 En serio Que guapo Que lo llevo Que lo llevo Y mis compis También No van a llevar Mis compis Yo no Pero mis compis Yo voy a llevar Este pedazo De casco Estupendo Destanada A ver Modificación de arma No No Lo he comprado Lo he comprado Lo he comprado Sí, 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 sí Lo he comprado 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 a ver que armadura 6 14 ojo 10 14 16 vamos a ponerle esto como molan mis compitruenos tenías un par de que tenías una tenías una para una que es la máscara la verdad es que no es muy agradable dormir en una cama ensangrentada pero vale voy a guardar por si acaso a una lámpara disfraz olorífico activado estupendo cuarentena vale y esto se recarga solo o sea esto mola porque a ver esto que es así lo tengo se va gastando conforme te vas moviendo curioso curioso no entiendo nada pero curioso mensajes para capitán donde están mis auto auto mecanoides ayro necesito una autorización de estado sé que alardeas de atajo por estila pero podrías adentrarte en una zona del espacio en la que no esté plagada de piratas piratas ya sabe les encanta la mercancía yo tengo las reglas aquí en la zona aquí en la zona médica tenemos instrumental que casi ni corta medicinas aguadas turnos largos y manos temblorosas no me defraudes estoy perdiendo la paciente con para coordinarme con cualquier autoridad ajena a la pionera la junta no va a mandar un cirujano no ser que jun ley acceda a entregarles un tercio de todos los ingresos de los atraques y ganga espacial no enviar suministros y nos firmamos una corte de exclusividad de uso de sus productos gracias pero no ya he visto suficientes agujas mierdosas partidas en el brazo de mis pacientes tengo que hablar con chula y de esto pero tiene sus propios problemas algunos estamos cada vez más preocupados por el precio que tiene que pagar la pionera por su independencia y lo que creo que no va a ser gracioso este juego sería más en serio este juego hasta el final usuarios recientes el sombrero tomaste tu decisión cuando firmaste el contrato de trabajo hay esto lo del pobre señor te sigo diciendo que el sombrero no me sienta bien le pasa algo cuánta gente ha llevado esta cosa antes que yo esta va a ser esta va a ser mi vida ahora va a ser esta así esta va a ser mi vida ahora porque si es así lo acepto seré don lunático pero no quedará ni una parte de mí por la que preocuparse espero que estés bien mamá he pensado que me gustaría saber qué tal te iba los ingenieros vienen un montón hostia puta los ingenieros vienen un montón a la tienda recuerdo cuando me los apañaba con la llave inglesa de enterra 2 Lidia haugen de sublight me ha dicho que siempre vamos estoy hablando de vosotros recuerdo que se apena con la llave me ha dicho que siempre puedo aspirar a un trabajo de chatarero si esto no sale bien dale a papá y los demás un abrazo de mi parte mamá es genial que podamos seguir en contacto de esta forma los pequeños recuerdos del hogar son ahora más importantes que nunca sé que es terrible como propiedad del despacho más cercano a radiadores podéis imaginaros por qué tengo que ducharme tres veces al día os entiendo tenemos la vista puesta en el problema y las manos y las herramientas se trata de un problema mecánico que tiene solución mecánica mientras tanto disfrutad de las reacciones adicionales del agua y haced descansos os los merecéis si tenéis ansia de aire más fresco ha hablado con nuestro ingeniero más cercano sobre las zonas con buena circulación misión añadida perfecto ah que dan misión en los terminales buscamos a un viajero espacial de moral flexible con permiso de aterrizar en bahía estelar pago a cambio de entrega de chatarra legal más detalles en la aceptación del contrato estupendo las oficinas de accionistas de alcio y sus mediaciones están destinadas exclusivamente a realizar negocios oficiales de la junta se sanciona la debita mente a cualquier persona que se encuentra haciendo un uso indebido de la propiedad de la junta la propiedad de la junta incluye la oficina de la junta de accionistas de la acción en la pionera el espacio situado delante de mi escritorio el espacio situado justo detrás de mi escritorio mi umbral, mi atracadero y sobre todo mis escaleras gracias por la colaboración por data se advierte que el próximo que se ha sorprendido bebiendo en las escaleras de fuera de la embajada podría verse en el lado malo de la esclusa por data, no, post post data, perdón es la tercera vez que tengo que publicar este mensaje y estoy harto no dudaré en iniciar una investigación aprobada por la junta sobre tu comportamiento y cuando te pillen se te castigará debidamente Félix pues bien, me dan cositas una nave de la UDL no se ha vuelto a arrebatar otra contrabandista si os recuerdo, a quien ha visto a Houton últimamente me vendría bien ayuda de alguien de confianza LH es, ¿no? de joven, vale al contrario de la mayoría de vosotros, miserables ratruchas perdón Catherine aporta sublight ingresos constantes desde hoy y hasta que yo lo diga debéis tratarlo con una extensión de mi escritorio lo que me recuerda a Tobias pide una extensión moral para mi escritorio mi escana dice que esta semana los martes han incautado una nave de mercancías después de que el capitán se aportara indebidamente la tripulación se ha gastado tantos biches en el antro de Vera que no se puede permitir pagar para sacarla el que me consiga derechos de desguace para sentarse en silencio en silencio, en mi despacho a ver como trabajo en la profesión perdón uno de los nuestros ha tenido un encontronazo con uno de los suyos otro contratista perdido despidecé la nave y destiné una décima parte de los gastos del funeral siempre cuido de mi gente vamos allá esto me lleva a otro piso vendedora de salchichas salchichas salchichapapas 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 almería de Ick piezas, piezas vamos para adentro aquí donde decía que hacía tanta calor verdad soy la capitana de la falible cuando lo falible no sé por qué me viene a la cabeza falable o sea mamada aunque ahora mismo mi nave está un poco parada pues se puede ayudar a los burocráticos un modo de autoridad sobre el tráfico de frecuencia y se les da bien cuando lo desafío solo para que nos entendamos, soy la última palabra en el barrio los martes, la crew, los ingenieros, su familia espero que no haya ningún problema mientras estás visitando entendido jefa pues venía a buscar un traje perfecto perfecto 14.000 de experiencia es una hermosa qué puedo hacer para ti estaba pensando, no tengo mucha experiencia trabajando con actuales reales espaciales ms Junlei, eh, eh, chief Junlei Junlei está bien hola un ok desde que generas toda la estación espacial yo me preguntaba si bueno tal vez podías enseñarme algunas cosas puedo mensedarte después tal vez estaría feliz por hacer el tiempo Pabati Animar a Pavarti sin palabras Pavarti no dudes en pedirme Tiempo libre si necesitas comprar Comparar las notas en persona Fala sinónimo de conversar Tú no me estás en el bolito Bien hecho Pavarti Ay que mona Estupendo Hace calor aquí ¿Qué está pasando? Lo hemos leído antes Que estaban como cerca De los radiadores ¿Verdad? Los radiadores de la base Necesitan partes de la base Están desplazando el aire En mi barco Solo el board Tiene acceso a nuevas partes Y no me voy a dejar Dejarme en un cuadro Puedo ir yo si quieres Nada Cada vez que he dado al board Groundbreaker Llega su libertad A pronto no habrá nada No puedo permitir El board no ayuda Y mis recursos Están desplazadas Necesitas un contratista Que te solucione esto Y estoy disponible Por un precio razonable Vale Deberían estar en los hangares traseros De acuerdo Dime Me da igual Tengo ganas de ver Qué tal va con la dificultad nueva Qué tal va con la dificultad Dificultad difícil No tiene ni un puto combate Vale ¿Cuál es la que me ha activado? Esperate ¿Dónde? La felicidad es una nave caliente O un pene Húmedo Vale Vamos a marcar nuestra Que está cerquita Bueno Cerquita si consigo subir Que a ver Ah Creo que puedo subir por aquí ¿Verdad? Vale ¡Hostia! Perdona, Inma Te pido mil disculpas Vengo en un momento Segundo No, no te iba a preguntar nada ¿Por qué no va esto? Ahora Vengo en un segundo ¿Vale? Os dejo musiquita de fondo Básicamente Voy a hacer un café Vale Ya fuera coñas Es que estoy De verdad que estoy Que se me cierran los ojos No, no, no Es un rollo Un segundito No, no, no Al váter no Voy a hacerme un café Y a cambiarme la camisa Esto tiene muchas letras Cinco He llegado lejos por mi talento No por el que tengo Sino por el que me invento Aunque voy sobrada De aspiraciones Mi única ambición es recorrer televisiones Mi única ambición es recorrer televisiones Mocatriz 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 Modelo, cantante y actriz Mocatriz 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 Por la escuela de la vida Mocatriz Mocatriz Modelo, cantante y actriz Mocatriz 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 Modelo, cantante y actriz Soy Mocatriz Me abrí camino como pude Dentro de un mundo hostil La tres en uno De cualquier zona VIP Soy Mocatriz Juego a ganar Con mis tacones Y mi rimel Para que quiero más Tarde o temprano Sé que voy a triunfar No sé cantar No sé posar No sé actuar Vivo feliz Mocatriz Mocatriz Técnica y constancia Son importantes Si no tienes detas O actitudes semejantes No viví experiencia Sobre el escenario Que me satisfaga Tanto como un empresario Mocatriz Mocatriz Modelo, cantante y actriz Mocatriz 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 Modelo, cantante y actriz Soy Mocatriz Mocatriz Me abrí camino como pude Dentro de un mundo hostil La tres en uno De cualquier zona VIP Soy Mocatriz Aprovecho también Y me pongo el sándar 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 Juego a ganar Juego a ganar Con mis tacones Y mi rimel ¿Para qué quiero más? Tardo o temprano Sé que voy a triunfar No sé cantar No sé posar No sé actuar Vivo feliz Mocatriz 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 Un negocio legítimo Para que los subidores legítimos ¿Falible puede ser un juego de palabras? Es que no sé cómo sería en inglés ¿Puede ser un juego de palabras de Fallout? ¿Vale? Música Lilia ha estado esperando a ti Unclaro la puerta Vale Claro que estoy Unos años atrás Me empezaron a empezar En simples acusaciones ¿Sabes que esos laches Que ponen en la base de carga No vale la pena? Estos días Me pongo en el HQ Y me pongo a la mía Lilia Vale Pues nada, vamos para dentro Hola Buenas tardes ¿Qué pasa? Está recién Recién limpia la camisa, eh Me llamo José María Aznar No, María José Aznar Soy capitana de la Falible Te gusta, pero... Os voy a poner recitales, ¿vale? De música de Daniel Higiénico Cada vez que me vaya Hacer algo Cada vez que me voy a hacer algo Café lo que sea Os voy a poner una canción de Daniel Higiénico Os voy a enganchar Por supuesto Mira, mira, mira Mi barbetti Mi barbetti En el corazón Qué pega hermosa Como no es Culebro Es la otra No sé si la tengo Si no tengo la clave de navegación ¿Puedo aceptar el trabajo igualmente? Vale, perfecto Vale, perfecto Por supuesto ¿A qué? ¿A qué otro sector se dedica? Su pleidad de más de envíos y chetas Es que tiene canciones muy bonitas Tiene una que se la hizo a su hijo Que se llama Sentirse Especial Que es brutal Se va a la próxima que os ponga Si me acuerdo Así que es una empresa de piratas burócratas Oh no, quería ver a la otra La de guiño, guiño, codo, codo ¿Hasta qué punto está organizado Este negocio? Muchísimas gracias señorita Inma Por algo tienes de una llave inglesa Que por cierto, en tamaño es más grande que mi pene Vale Contratista Aquí hay una puerta La tengo abierta esta puerta Uh, espérate Ah no Tío, espérate que voy a una zona secreta La misma zona ¿Y esto qué me pides? Cuatro cerraduras Resulta curioso Hay algo que escuché el otro día Que me dejó patidifuso Patidifuso es que tenía la pierna difusa ¿Vale? Que no se veía bien Pues resulta que hubo un estudio No hace mucho Para un medicamento Para qué enfermedad era No sé para qué enfermedad era Que claro Los estudios los hacen Se llevan mal estos dos Pues eso No sé qué medicamento Habían conseguido hacer un estudio Pues para desarrollar el medicamento Y lo hicieron en En Mac Y luego se ve que Otras empresas Compraron Compraron la fórmula La patente O yo que sé Y al hacer los cálculos en Windows Vieron Que no era el mismo No daba el mismo resultado Y se ve que Muchos de las O sea Llegaron a la conclusión De que muchas de las empresas Que hacen como Estudios científicos Vía fórmulas y eso Que dependiendo de cada Sistema operativo Le daba un resultado U otro Eso es bueno Puede ser muy bueno Porque Los Los resultados negativos Pueden ser que sean Bueno Puede ser que sean positivos Vale ¿Qué estoy haciendo? No tengo ni puta idea No Estaba haciendo la de Vamos a hacer la de La felicidad Ganave caliente Vaya vaya usted A recoger la ropa Señorita No sea cosa Que tenga usted suerte Un día de estos Y tenga las bragas sucias Te imaginas Lo digo porque Puede pasar Quiero decir Puede pasar que En algún momento De tu vida Hablo de mi vida En general Consiga Mojar el churro O Tener posibilidad De mojar el churro Y resulta que tenga Los calzoncillos cagados Y la punta Rojita Buenas tardes Buenas tardes Vale Parecían que son agresivos Me da miedo Esta gente ¿Por qué? Perdona Te has razón Vicario Bueno Tengo la persuasión A tope Deja Deja eso Antes de que Preta fuego A toda Esta cubierta Vamos a tirar Por aquí Vengo a buscar Unas piezas Voy a acabar pegándome De verdad Con ellos No te voy a dar Nada Madre que te parió A ver Puedo hacerle Puedo hacerle El soborno Pero quiero probar La dificultad Vale Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Por qué? Es verdad Es que le he puesto La mirilla De largo alcance Al puto fusil Soy imbécil Gilipollas Retrasado Lerdo Que llaman Por mis Por mis Tierras A ver Pues esto es una putada Porque no le puedo Quitar la mirilla Y este fusil Es el que tenía Y este fusil Es el que tenía Guay Vale Tengo Talento de diálogo Más 5 Si me pongo Esto Me llega A 40 La mentira 33 No me llega Pues no me lo voy a poner Ahí estamos Perfecto Vamos a hacerlo Rápido Persuación Ya me he quedado Ya me he quedado enganchado Vamos a empezar Coño Nuestra capital Perdón Perdón No quería atacar No quería atacar Pero vale Creo que voy a dejarlo en esta dificultad Creo que voy a dejarlo en difícil Porque por lo menos voy a morir Porque es que es que es normal Se había vuelto Excesivamente fácil Es lo que os digo Fallout tiene Por cierto Esto se parece mucho a Fallout Esto Fallout también tiene el problema ese Que digamos que Inicialmente el juego es No difícil Pero Pero un poquito complicado Vale Vamos a dejarlo ahí Pero En cuanto coges un par de armas Y un par de armaduras Y un compañero Se vuelve bastante fácil El juego ¿Cuál es este tío detrás? ¿Me has aturdido? ¿Dónde vas? Alma de cantado A ver Esta mañana Te voy a decir una cosa Mira ¿Hasta qué punto? La gente me hace caso Que me ha sorprendido Esta mañana Bueno Esto me ha ido a marcar esta mañana Lo he contado ya Y en una de estas me ha dicho O sea Que estaba hablando del juego Digo Otterworld Y me ha dicho Hostia Me han dicho que se parte un montón A Fallout Digo A ver Digo Tiene cosas de Fallout Pero también es verdad que tiene cosas Más de Mass Effect Y todo eso Digo Hostia Es que no sé si comprármelo Tengo ahí apartado No sé si llevármelo Digo mira Te doy un consejo Este juego de navidad Te ha bajado de precio Punto No tengo que decirte nada más Es un juego que sé que le va a gustar A ti te va a gustar también Así Pero Que se espera esta navidad Y me ha dicho Y me ha dicho ¿Sabes qué? Tienes razón Digo ¿En serio? He dicho sí He sido súper feliz durante un momento Porque alguien me ha hecho caso Por primera vez en mi vida Estoy súper contento Porque alguien me ha hecho caso Alguna vez Se supone que ahora la recarga Va a ir más rápida Del Hay que tengo Subida de nivel Es verdad Pues mira Me voy a subir Yo creo que Vale Algo me quita El chico Que creo que es el casco Voy a subirme Yo creo que El Diálogo Un par de puntitos Y el daño Es que Lo que más me está haciendo O sea Realmente Lo que más me está Un momento Ah Que me queda un punto Uy Porque no me dejas Ha caigado El nivel 50 ya Vale Que esto ya va De manera individual Vale Pues nada Diálogo Pues eso Cartucho Fusil de asalto Es una puta Que no puede quitarle La Que ahora no puede quitarle La La mirilla Que vaya puta madre Para Enfrentamientos Desde tomar por culo Pero precisamente Eso es lo que menos Lo que menos estaba haciendo Con este Con este arma Vamos a pillar Toda la mierda Esta Cuando me instalé La pionera Pensé que sería Mi salvaconducto Las estrellas El inicio de mi Épica historia Como ganguero Lo de ganguero Me suena ganguoso No sé por qué Ahora Crio setas Para que un grupo De forajidos Para un grupo De forajidos Ni siquiera las venden Se las comen a puñados Algunos en la tripulación Llevan semanas colocados Supongo que podría ser peor He oído hablar De un contratista De su plate Al que le disolvieron En productos químicos Y tiraron un tratamiento De desechos Para robar la lilia Adiós McReed Siempre es alegre de verme Me llama colega De las setas McReed Acaba de prenderle fuego A un hombre Para llevar Los cordones Y va hasta el culo De setas Joder 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 Puede que deba Tener más cuidado Con lo que cultivo Estupendo Y imagino que Están las setas Estas de aquí Es que yo esto Lo considero como Un fallout Pero en pequeño O sea Como todo recogidito Ya ves que a mi Las cosas así Recogiditas Cortador de plasma Estos son de Mass Effect Esto es un guiñazo A Mass Effect Que os cagáis Recogiditas Quiero decir Que no es un mapa Tan amplio Es más como Todo recogidito ¿Vale? Que está todo aquí Así cerquita Vamos a guardar Vale Lo vayamos por aquí A ver Es que esto Debería empezar A romperlo Porque las armaduras Y esto Entonces diré algo Más cinco Es que ni eso O sea Fuera Vale Las armas Lo mismo Esto Esto hueso Puedo poner A Pavarti 175 175 Aturdimiento Vas con a recortar La nombre No ves Con Con una ametralladora Pesada Coño Pues como es todo Tan recogidito No te pierdes Tanto A la hora De Explorar Y de buscar Cosas Y eso me mola Un montón A mí El fusil Asalto ¿Dónde tengo? A ver Un segundo Con esto Hacia captura De pantalla No sé No sé Con qué Con F12 A lo mejor No sé Con qué botón Se hace captura De pantalla En En la Epic Hostia Ojo Esto es un Esto es un bichardo Que seguramente Se activará Para salir A la hora De salir A no ser Que encuentre Algún Ordenador Eso sí Es muy Fallout Una servomadura Esta A no ser Que haya Por aquí Algún Ordenador Que haga Que Que haga Que el Bicho Este Tenga Una especie De Conducta Diferente Hacia A mí Perfecto Claro Contra Estos Yo imagino Que serán Buenas Las armas De rayo Que me están dando Compañero Tres horas Para recargar Tú La madre Que te parió Macho Se ha activado ¿Verdad? Me he dicho A tu puta casa Pues tampoco Era para tanto ¿Eh? ¿Qué queréis que os diga? Tampoco Era para tanto Aerosol De no sé Qué Y claro Al tener El sistema Este De supervivencia Entre copillas De fallos Desactivado Porque solo Puedes activarlo En máxima dificultad Y en máxima dificultad Tus compañeros Mueren De manera Permanente O sea Si mueren Mueren Para siempre Jamás No me da la gana De perder Un compañero Por eso Piti Un montón De comida Que no me sirve Para nada Porque insisto Al no estar En supervivencia ¡Ah! Te he sustumado Por favor Eh Ya me iba Perdón 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 Joder Era forzar Yo que sé Nos ponía a robar Ha bajado tu reputación Con la pionera ¿Por qué? ¿Dónde aparecerá Un foul boy? Un foul boy Ah Lo del reloj Dices Magritte está muerto Debería recoger Las piezas de radiadores A ingeniería Le vendría muy bien Te ayuda Para instalarlas Estupendo Bueno Pues ya está Ya te has ido Ya puedo Forjar esto Ay forjar Forzar esto Venga 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 Claro que sí Campeón Es que Joder Dios Que rabia Cada vez que he ido la comida Me acuerdo ¿Por qué no ponéis Que pueda tener El modo supervivencia En dificultad En dificultad normal? O incluso En difícil Que la pueda modificar Que yo estaría encantado De aguantar Toda la dificultad Excepto La muerte permanente De mis compañeros Porque no dependen de mí Si dependiera de mí Diría Pues vale Es que no dependen de mí De hecho La única manera De no morir Sería No traerlos O sea No llevarlos a la No llevarlos a la Misiones Y ello Conlleva Pues que voy solo Yo conllevaría Pues que moriría más Ahí está la gracia No quiero esa gracia Quiero disfrutar Del juego Perdón Quiero disfrutar Del juego Quiero disfrutar Del juego Con todo lo que me ofrece Y elegir Y elegir Qué quiero Y qué no quiero Sufrir Vamos a hacer Qué pete Eso ir Y te vas Estos hijos De puta Hombre Señorita Karol Cinco erecciones Por ser usted Qué pasa Hermosa Cuánto tiempo Sin saber De ti Ay Me has puesto Muy cachondo Muy erecto Muy Menos mal Que me he quitado Los vaqueros Y me he puesto El chantal Porque rompía La cremallera Hermosa Ay Ya ha sido O sea Ya se ha acabado Tu periplo Por benicarlo Iba a decir Madre mía Me ha acabado De levantar Las estas Estas son muy Gilipollas Por benidorm Ay A ver si luego me acuerdo Es que tengo una cabeza No sé dónde Y te paso el vídeo De Sevilla No sé si lo has visto Cocina de latita ¿Dónde está la misión? Pero A ver Que no he cogido Madre mía Que tonto estoy De verdad ¿Cómo que no me gusta? Están todas súper contentas Hermosa Yo cada vez que entran Vero, Inma Ami O tú Pues soy la única Que entra A los directos Me pongo muy cachondo Erecto ¿Dónde están las piezas? ¿Cómo se supone Que tengo que subir arriba? Aquí sois todas Todas sois iguales Carol Perdón Perdón Madame Aquí todas sois iguales Todas me ponéis Igual de cachondo Pero mucho viejo Hombre Es que estás en benidorm Hermosa ¿Cómo cojones Se supone Que tengo que subir aquí? Es que Estás en benidorm No estás en En salón Ah, mira por aquí Joder, ¿esto no lo había mirado yo antes? Está cerrado No me jodas Aquí tengo que poder subir Por cojones Pues se tiene que poder subir Por otro lado Mira, mira, mira Por aquí En salvo hay demasiado Giri Bueno Por aquí también hay demasiado Giri De hecho Gran parte de las calas De Binaroz De las calitas Y eso Prácticamente son 100% franceses Ni se ha enterado Este ni se ha enterado ¡Yeah! Es que ni se ha enterado Esto lo podría mejorar También La inteligencia Artificial De algunos enemigos Es que Es el problema Que tiene el turismo A gran escala Yo te hubiera recomendado Más que Benidorm Te hubiera recomendado San Vicente Por ejemplo Si vais en plan hotel Y todo eso Yo te hubiera recomendado San Vicente Te hubiera recomendado Así en plan playitas ¿Vale? Si vais en plan playita Y tal Pues eso Te hubiera recomendado Incluso Te hubiera recomendado Incluso Elda O Santa Pola Que a ver Por ejemplo San Vicente Bueno Porque son Eso Son playitas Son Digamos que tienes Todo lo bueno De Joder Ciudad costera Y no tienes Ni agobio Ni nada O sea Vais a vuestro ritmo Y San Vicente Está bastante cerca De Alicante En tema De irte de fiesta Tapeos Y cosas así Yo recomiendo Vinaroz La señora Javier Venís a Vinaroz Ahí Ala Os llevaré yo A las calitas guapas Las que no hay nadie Vale Vamos a entregar Esta misión Impresionada Me hallo Yo también La verdad Tengo las piezas Para los radiadores Y ahora ¿Qué? Además Ya os dije Vinaroz Está bastante Bastante Cerquita De 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 Barcelona Quiero decir Estaba dos horitas Me parece No llega hora y media De Barcelona Me parece No era Tarragona No me acuerdo Era Tarragona ¿Verdad? Donde es Tu marido Bajaré hasta allí Tarragona Tarragona Está A una hora De Vinaroz Podéis bajar Cuando me caí Por acá Podéis bajar Por aquí ¿Por qué no me...? ¿Se me ha actualizado esto? ¿Cómo funciona? Arriba los radiadores ¿Dónde está? Tendréis que ir con chanda Tendréis que ir con chanda para no romper cremalleras Es que estáis demasiado buenas todas ¿Qué tenéis las mujeres que estáis todas? ¡Ay! Madre mía Madre mía ¿Y vosotros dos qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Me están atacando un montón de avispas que se llaman monto avispas Bueno, mis compañeros van a saco, ¿eh? Van a topar los cabrones A veces piensan la verdad Eres un pibón Vale Misión de sigilo No me gusta la misión de sigilo de este juego No os lo voy a negar Por aquí tenemos algo para bajar Señora potencia Estoy calladito porque tengo que ir en sigilo ¿Qué te pasa, vicario? Un traductor, ¿para qué? Ah, es verdad Para el... Para la Biblia que está en francés Me va a tocar... Un segundo Es que me va... Bueno, no os interesa Pero vale Es que no me da aviso la pulsera de los whatsapps Solo hay un tipo en toda la colonia que sepa francés ¿Un antiguo qué? ¿Un antiguo qué? Vale ¿Tras fuerte en el Festo, de Zilha o incluso Monarca? Monarca tenemos que ir ahora Así que Un terminal de seguridad En Reus hay muy buenos vermouths En Reus he estado yo muchísimo tiempo No veraneando Sino yendo... Yendo de fiesta A... ¿Cómo se llamaba? Usted las fiestas que hay en junio A barraques Que siempre hacían conciertios bastante interesantes La semana de barraques Que me acuerdo que era O sea, coincidía con... Ah... ¿Cómo se llama el pueblo que está al lado de Reus? Ah... Que es muy famoso por ser muy gay Cambrils Recuerdo que era jueves y viernes Hacían conciertos en Reus Y sábado en Cambrils Que era... Eh... Barraques Y luego Cambrils Rock Fui muchos años ahí De hecho... ¿Qué cojones? Abajo Pichas dos de estos Vale Ustedes todos Estos ya dan experiencia Estos bichos Pues eso Eh... Muchísimo, muchísimo tiempo Estuve yendo a Reus Todos los años Se supone que están detrás de mí Ah, bueno, en la puerta esa Vale Hay bastantes enemigos por aquí ¿Qué enemigos son? Ah, son mecánicos Me engañan de botón estupendo Ah, que tengo otro repartiendo Hostia, de verdad Es que esto con dos compañeros Se vuelve bastante, bastante fácil Sí, coño Estaba en Reus un montón De hecho Muchísimas gracias La anécdota del... De cuando fuimos a comer a Falset Que está al lado de Reus Que nos pusieron un... O sea, fuimos a comer Eh... Escudella Y yo no sabía Cómo se sirvió la escudella Fuimos Por dos parejas Fuimos a comer Fuimos a comer Dos parejas Y dimos pues Escudella Estoy muerto Eh... Pedimos escudella Y claro Yo pensaba que la escudella Era pues El... Coño Pues un plato ¿Vale? Y ya está Y el tío Recuerdo que nos puso Los cuatro platos ¿Vale? Vacíos Nos puso los cuatro platos Nos puso los cubiertos Y una olla De caldo Con fideos En medio Y cuando Y cuando acabamos De comer con los platos El tío venía Y desde la olla Nos rellenaba el plato Y así constantemente Y claro Nosotros pues no tenemos Ni puta idea Y se ve que allí O sea Te plantan la olla Y hasta que no dices Basta Te van rellenando el plato Pero es que después de eso Nosotros Estoy inocente Dijimos Bueno pues ya está bien No queremos más Nos sacó Una fuente Y no os exagero Una fuente Así Y hasta arriba De carne Garbanzos Tocino De todo O sea Tengo que ir El caldo del cocido Ahí Madre mía Que jarta Al comer Nos pegamos ese día Bueno me gusta Que por lo menos La malla esta No O sea Sea Que se pueda traspasar Bueno Donde está El El dron Hijo de puta Como se esconde Se va escondiendo O me va siguiendo ¿En la plaza? ¿En qué plaza? ¿La del ayuntamiento? Es que hace un huevo Que no voy a Reus Muchos, muchos años Hace que no voy a Reus Fácil, fácil Pueden hacer 10 años Que no voy Pero Vamos que yo recuerdo Que eso Que joder Que comer comías Como un hijo puta Bueno en Reus No en falsed Cuidado ¿Pero para qué bajas Alma de cántaro? ¿Por dónde ha bajado Esta señora? ¿Y por dónde ha subido? Ah, por aquí Copón Madre mía ¿Cómo estoy? En Salou Yo estaba en Salou Y en Cambrils No sé si sabré hacerlo Hermosa Para activarlo Acuérdate bien Hay un botón Que se llama Activar Gracias por decírmelo Restablecer Perfecto Registros Entre sus papeles También he encontrado El incidio de un hangar Que no coincide Con ninguno De mis documentos Podría haber tenido Acordonarlo Vale Podría levantarlos Vale Básicamente Es que la gente Estaba con un medio Depresiva ¿No? ¿Ya está? No puede ser ¿No tenía que restablecerlos En varios sitios? Habrá que por mí De puta madre O sea Contento Porque Sí, pues Por aquí he venido Contento porque Dios Esto Es Esto es como Fallout Que al principio Es como muy complicado Pero luego se vuelve Bastante fácil Allí bajo No he ido ¿Verdad? ¿Por qué no he bajado Aquí bajo? ¿Por dónde se baja? Y lo más importante ¿Por dónde se sube luego? ¿No? ¿En serio? ¿Por dónde se baja? Ah, por aquí Joder No sé qué me pasa Hoy con Con el juego ¿Eh? Pienso tan madura Estoy Es que La siesta creo que Me ha sentado Como una pata En unos huevos Porque esta valla Estaba A ver Dentro de los malos También Está medianamente bien Pero joder Cómo estoy hoy Pues te puedo contar Cosillas Si quieres Señorita Carol Como por ejemplo Que dentro de dos semanas Tengo rehabilitación De espalda Otra vez Pese a que estoy bien Dentro de lo que cabe Quiero decir Estoy trabajando Y tal He tenido que volver A ir al médico Me mando otra vez A rehabilitación Mi pene Sigue sin crecer Me han dicho esta mañana Que es por culpa De Que no me han salido Las moras del juicio O sea Hasta que no te salen Las moras del juicio No te va creciendo el pene Por tanto Tengo el mismo pene Que Con el que nací O sea Es Micropene Hasta donde sé La señorita Si no Lo de la espalda Me está jodiendo bastante Y esta mañana Estaba comentando con Inma Que por cierto No creo que tarde mucho En volver Se ha ido A tender la ropa A no ser que Yendo a tender la ropa Se haya encontrado Alguien Se haya ido de fiesta Que no me extrañaría Me está dando muchos problemas Y es lo que me dijeron a mí Que a ver No fue culpa De la seguridad social Como tal Pero si que es verdad Que al tardar tanto En diagnosticarme Lo que tenía Digamos que eso Iba Jodiéndome los discos De la vértebra Y ya tengo Uno de los discos Que es el que El que pinza El nervio discal Bueno Una de las dos Vértebras Que pinza el nervio discal La tengo desgastadísima Entonces Eso es lo que me va a dar Eso es lo que me va a dar Problemas de por vida ¿Por qué en el nombre de arquitecto ¿Vas dirías eso? Son como las tetas Sin muelas No hay tetas ¿En serio? ¿Quién es? Vale Si como tenía nombre Pensaba que me iba a dar Alguna misión Así que si no salen Las mulas del juicio No hay tetas Interesante Lo voy a apuntar Así cuando una chica Me diga Oye Que No me han salido Las mulas del juicio Digo Pues esto es que está superado Esto lo había molido ya ¿Verdad? Activos personales Se ven pequeñas Pues estas pequeñas Yo es que las tengo cruzas O sea Las mulas del juicio Tengo las dos de arriba Así Y las dos de abajo Me estaban saliendo así Y me tienen que operar las cuatro Porque esta mañana He ido al dentista Y me ha hecho la radiografía Porque tenía problemas Con la muela Que me reconstruyeron Me dolió un poco Y nada Me han dicho Que cuando me opero De las muelas Digo Pues cuando Me haga Prostituto Y cobre Porque son 200 pavos Cada muela Vale Vamos a acabar Con la misión Te quedo una porquita Yo espero que No me de mucho A porcuro Porque a mi O sea No salen Pero empujan ¿Vale? Yo tengo el El diente de aquí abajo Lo tengo metido Para adentro De la presión Que me hacen las muelas Ya pero es que Yo estoy muy contento Con mi dentista Hostia 3000 Ojo Estoy muy contento Con el dentista Porque son dos dentistas Un señor mayor Y una chica joven Esta mañana Me ha tocado la chica joven Que mientras me estaba Haciendo lo de la boca Me ponía la teta aquí Que a eso Le han tenido que salir Pronto las muelas Del juicio Porque tiene un par de berzas Que te cagas Y la señora Te digo Que mientras me estaba Mirando la boca Tenía la teta Apoyada aquí Yo estoy chico La lengua Me dice ¿Qué te pasa? Digo Aquí tengo un tic Está muy buena La dentista No puedo evitarlo Yo creo que sí No, no, no Me voy, me voy Me voy Me voy Que era robar Que no me acordaba Que esta facción No me quiere No, no soy No soy de una venta ¿Pero por qué? No, no, no Matadme Matadme Pero ¿Por qué me atacan? ¿Qué he hecho? A ver Yo siempre digo Que yo tengo Una vida De lo más normal Lo que pasa Que exagero Lo que hablo Y la gente Se piensa Que es como un Ya está Y la gente Se piensa Que mi vida Es maravillosa Mi vida Es lo más aburrido Que hay Se han puesto Como súper nerviosos Conmigo Si no he hecho nada Copón Vale Ahora más del vacío No puedo hacer nada Todavía Es que no puedo salir De esta zona Ahora Hostia es que Me está para allá Me va a tocar Me va a tocar Tomarme algo Vale Vamos a A ver ¿Qué quiere esta señorita? Claro que sí Doña 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 Willard Me pidió Que te diera Que te dijera Que dejes de dar el coñazo Con el tema de tu envío Dice que tu envío Va a tardar bastante Pues sí Vamos a joder Al señor Talante Te puedo contar Si quieres También En modo resumen En el viaje a Sevilla Que es Llegué a Sevilla Vía Irma Y caminamos mucho Eso es un resumen De lo que me pasó En Sevilla Podría dar Encontrarlo Vale Perfecto Tengo ganas De pegar tiros Copón Bendito Tripulante De carguero Maledet Venga Pues vamos a A ver si me dejan salir Que esa es otra Buenas tardes Buenas tardes No me van a dejar salir ¿Verdad? Es que no me van a dejar salir Vale Voy a hablar con Udo Y con Gladys A ver si consigo salir De aquí Aunque sea Porque quería llegar Al otro planeta Pero claro Como me he metido aquí Para hacer la misión secundaria Y después de meterme aquí Me han dicho que Mi nave está como Inmovilizada Por imbécil Pues eso Debería explorar También toda la zona Porque aquí dan Un montón de recursos Aparte de misiones Aquí no hay nada Chef Están los dos casi Que en el mismo sitio ¿No? Esto es robar ¿Verdad? Sí Vamos a ver Aquí primero Hemos hablado Acaba de decir Que sí podemos Alquilar una habitación Pero hermosa ¿Tú qué es lo que quieres De mí? Si no quieres Ningún román 23 De 30 ¿Qué pasa? Hola Un extranjero Viene a knocking A la puerta de la pobre La señora ¿Verdad por una Particular razón? ¿O los vecinos Te han dicho De lo que buenos Mis cocinas de azúcar Estelar Fue con un solo Ingrediente natural O un oven Justo como A la ventana Me envié a Phineas Me dijo Que podía venderme Una clave De navegación De Bahía Estelar A ver ¿Qué vendes? Me encontré Un hermoso Cerámico En una Auction de Bahía Estelar Estupendo ¿Te puedo vender Toda la chatarra? Todo para ti A ver Vender No da mucho Pero Copón Si es que Si es que Me sobra Todo Ay Dios ¿Pero qué pedazo Armadura es esta? ¿Y por qué No la tenía yo? Armadura 21 Tío Pero estamos Locos 21 Pero ya vienes Equipada Con blindaje Estupendo Un segundo Hermosa Que voy a Voy a equiparme La armadura Esta de 26 Joder Parezco El puto Jefe maestro ¿Cuánta armadura Tiene el casco? 17 Esta tiene 15 21 8 21 Y este ¿Qué armadura tienes? 16 Los cascos Es que no quiero tocarlo Porque me hacen gracia Que vayan con Con la cabecita Esta 14 Y Llevas por De 16 ¿No? Esto que me da La mentira Más 5 ¡Ojo! Hostia Se lo iba a saber Se lo iba a saber Una poco palabra Con el tío este Tupendo Porque tengo una oferta Para ti Dime Son súper lentos Hablando en este juego Pagar 10.000 Por ahí No Vamos a hacer la oferta Que tiene pinta De ser misión Bueno Creo que estoy en necesidad De un capitán Con un poco Más de flexibilidad Puede ser que esto Podría ayudar A la deslizadora Y también A ganar Algunos Pero si tienes Palmas Cuénteme los detalles ¿Sabes a Edna? En la ingeniería Es más dulce que un pastel Senta Rosa Y Tita Cleo No se hable más Me apunto Vale Perfecto El problema está En Un segundo Voy a enviarle Eje Se me va a olvidar Luego Voy a enviarle A la señorita Madame Loire Voy a enviarle A la señorita Loire Porque no he visto El vídeo El vídeo De Sevilla Está Está Puesto de avanzada, lo tengo. Perfecto. A ver qué vendes. Me acabo de subir de nivel, por casual. Tableta de Mardet machacadora. ¿Qué cojones es esto? Vale, 480 y esto es una pistola. ¿Cuánto vale? 5000. Vale, pues tenemos la misión actualizada. Básicamente era lo que yo quería. Vamos a hablar con el otro. Vamos a ver con el espacio del día de hoy. Cerrar la puerta. ¿La van a abrir? Pues son gilipollas mis compañeros. Cerrar la puerta. ¡Ah! ¡Hola! Ya me voy. Hola, buena tarde. Ya me voy, eh. Perdón, perdón, perdón. Vale. Me saca esta vacía la habitación. Por aquí no es. Vale. Me hace falta la tarjeta de acceso. Tengo un montón de contenedores aquí, eh. Vale. De momento no me voy a arriesgar. A robar nada. Eh, películas de pago. Estupendo. Mi gran amigo cánido. Diversión. Caos simulado. Conce muertes. Azote bananal. Ojo. Esto es porno, eh. No me jodas. Un hombre creído por animales salvajes deja... Eh... Debe dejar la jungla que conoce y explorar otra que le es desconocida. Pedregal. Vino por un azote bananal pero se llevó... Pero se quedó por amor. Podría la joven ejecutiva tomar esta criatura. Vale. De Tarzán pero en plan porno, ¿no? Vale. Vale. Asunto cuidadín. De veritas. Kielito. Hace mucho tiempo que no sé de tí. Ahora mismo estás en este transporte en largo a Daskhova. Espero que te vaya bien. Tengo un poco para ti. Los tíos... No se pagan nada. Vale. Por décima vez hemos revisado su propuesta y seguimos sin estar de acuerdo en que la seta sideral sea un sabor aceptable para una bebida de Rizzo. Este estaba hasta el culo de setas. Siempre el hijo puta. ¿Los cromos no si son basura? ¿O coleccionables? Me queda esa duda. No hace falta nada de esto. Vale. ¿Tarjeta o pirateo? Por aquí arriba hay algo. ¿Hay alguna manera de subir ahí arriba? Que parece que hay enemigos. ¿Es verdad que he subido de nivel? Perdón. Vale. ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me deja subir de nivel? ¿Por qué no me deja subir de nivel el juego? No sé por qué no me deja entrar en el menú. ¿Ahora? No me deja entrar en el inventario. Vale. Eh... ¿Armas largas? ¿Pistolas? ¿Que puedo subirme? ¿Aplomo que hacía? No. 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 No sé si... O sea, me va a tocar cambiármelo. Y... Y mejorarlo. Pero bueno, de momento... Inicio de armadura al usar el arma cuerpo a cuerpo. Defensa tampoco es que digas... Joder. Voy a subirme... Diálogo a 50. Me quedan cuatro puntos que voy a subírselos a... Tecnología, por ejemplo. Ventajas. A ver. Ah, este... Vale. Hay el doble de reservas en los... Comercios. Tienes un índice de armadura inicial que se suma a cualquier armadura que te ponga. La más cinco... Esto me baja el precio del vendedor. Viaje rápido con exceso de carga. Estaría bien. Es muy grande. Pero aquí me da un 25% más de... De tiempo. Que... Realmente tampoco lo estoy gastando tanto, quiero decir. Por suerte tengo armas que quitan bastante... Bastante... Vida. me voy a hacer que me voy a más rápido aplicamos esto tenemos de categoría 2 perfecto daño de armas tecnológicas salud recuperada por asesinato esto me vendría bien velocidad de movimiento durante el DTT me vendría de lujo no tengo daño de armas normales vale vamos a seguir por cierto mis compañeros han subido el nivel no? si vale voy a subir la ingeniería y a vicario vamos a subirle su rango que es este de aquí duración de los efectos del diálogo en combate no entiendo vamos a poner un poquito más de salud que siempre viene bien la salud en dificultades altas vale pues vamos a hablar con este señor se supone que está aquí dentro hola buenas tardes organizado, deficiente, competente bueno, principalmente creo que todo esto en aquí es más de lo que he hecho en toda mi vida jaja ya te digo ah, sí wheeler me mensaje a que estés viniendo debe ser el capitán de los inreviables un vaso que era helmedo por un Alex Hawthorne y tú no eres él él era un hombre, yo una mujer murió te voy a tocer el pescueto aborto de ratucha mi nave de hecho el de la el de la recepción me ha dicho oye, si te pones un poco a borde yo haré la vista gorda ves ves que me estoy rindiendo vale vale y que te debe me explica por qué no puede darme la información en ese momento estupendo super interesante venga, a ver mi nave pues sí ni puta idea lo siento y por qué tanto interés en Wells ¿vale? nunca mencionó a Phineas Wells pues te jodes ¿qué tal si me deja sacar la nave de aquí? ¿hay algo más que te ayudaré? ¿qué tal si me haga? ¿qué tal si me llevas? ¿qué tal si me llevas? ¿qué tal si me llevas? un tronco camiseta al día estupendo no le hables así a mi bavarotti que te reviento la cabeza venga que si no ha sonado muy convincente que mona es por favor si pues yo hermosa yo eso es que no pues déjame entrar no habría bastado no hacía falta de sacar seleccionarios de sinónimos vale un percor de una pequeña estación espacial buena situación eso no responde a mi pregunta no creas no se te ha enseñado las mías que mal me cae la puta junta de verdad bueno bueno puedo abrirlo dispara nunca mejor dicho se me ha actualizado la misión verdad si compran la gladi es una clave de navegación a bahía estelar vamos a marcarnos esta que tiene que estar por aquí hay que estar por dentro ¿sabes? ¿sabes? vale, este mensaje ya nos doy ponerlo a nivel de autorización una nave incautada busco empleo vale, pues nada pensaba que me darían más trabajo más misiones, pero creo que no ¿en serio está aquí? ¿esta es la misión de armarte el vacío? ah, vale a ver a ver, hermosa ¿es que quieres, entonces? mi sabía de armarte ¿es que quieres, entonces? mi sabía de armarte ¿es que? ¿es que? ¿es que? Porque eso es lo que la board les dice, ¿viste? Creo que hicieron algún error malo que les haría parecer malos para el resto de la colonia y están tratando de esconder las evidencias. Oh, un poco de esto, un poco de eso. Pongo y compro itens que requieren descreción para despedir. Nick-nacks, Jerry. Pongo y compradle las coordenadas. Están en la colonia, eso es nosotros. Pero por qué tiempo, no puedo decir. Eso todo depende de la señora June Ley. La board no puede asumir a la comunidad que no va a despedir a su voluntad. La maestra June Ley Tennyson. Seguía que ella era la maestra de ingeniería antes de su mamá pasó, y ella tomó el helado. La conozco, no creo que esté a la altura del cargo. Entonces, ¿qué estás preguntando a mí acerca de ella? Un poco corta para mis gustos, pero eso es solo su naturaleza. Ella es fuerte también, un luchador. Y entre tú y yo, creo que la luchadora empieza a usarla. Vale. Voy a ver... Perdón. Voy a ver qué me dice la misión, porque no acabo de entenderla. En el terminal de Hawthorne, ponía que en la tienda de Gladys hay registros antiguos. Por lo mismo, vale, en la tienda. A ver... ¿Será esto? Copón era esto, ¿verdad? Era lo otro. Me cago en la puta. Bueno. ¿Consulta el activo de la compañía minera? ¿Dónde está? ¿Y esto? ¿Basura? Vale, ¿dónde está? No está de arriba, parece. ¿Puedo forzarlo? Pues creo que es por ahí, ¿verdad? Voy a forzarlo, pero... No sé yo si será... ¿Quién me está viendo? ¿Quién cojones me está viendo? Voy a ir agachado, a ver. No sé quién me está viendo. No sé quién me está viendo. ¿Dónde he conseguido una tarjeta de acceso? ¿Dónde he conseguido una tarjeta de acceso? ¿Setecientos solo? Hostia, pues voy a comprar dos. O sea, que no vale la pena comprar... Sé que no vale la pena comprar nada, pero yo qué sé. Me he comprado unas armaduras chachis. Este es 26 y esta era 29. Bloqueo de tarjeta de sigilo. Vamos a equiparnos la armadura rosa que muero un montón. 21 armas largas más 7. Perfecto. Pues no sé cómo hacer esto de aquí arriba sin que me vean. Se supone que me hace falta un... A no ser que sea en otro sitio, pero no tiene pinta de que por aquí se pueda ir. Me hace falta una tarjeta. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? ¿Dónde se entra? Pues no sé. No os lo voy a negar. ¿Qué haces aquí? ¿Eres tú la que me veías? No. Bueno, a ver, pues nada. Vale, consulta el archivo. En el terminal del capitán. Vale, 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 vale. ¿Por qué me manda aquí? No sé por qué me manda aquí, entonces. Vale. 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 Ven y descansa. Ahora es descanso y vete. Pero los chicos nunca sabían cuándo salir. Lo siento. El negocio ha sido lento. Nada más para ocupar el tiempo. No lo he detalle. Tienes que hablar. ¿Por qué no me avisa la mierda de pulsera esta? ¿Por qué no me avisa la mierda de pulsera esta? ¿Por qué no me avisa la mierda de pulsera? Por eso me ha acercado por lo que me ha gustado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Ya te digo Ahora la pregunta es ¿Puedo salir de aquí? ¿Tú crees? Tiene una vera independentista Hay una razón por la que la embassada de la embassada es una caja glorífica mientras Junlei Tennyson vive en Breeze Groundbreaker queda libre Bueno, pues nada Vamos a ir por aquí, a ver ¿Estás en la cárcel, Mr. Max? ¿Y tú eres nuestro vicar? Sí Pero, como he repetido, he dicho He asignado allí como vicar No era un prisionero ¡Pero no creo que te has mentado! Lo que podemos hacer es Meternos en los laboratorios estos chungos Con el traje, a ver qué pasa Voy a guardar primero antes, por si acaso Voy a guardar el otro Voy a guardar sencillo Ahora, tengo que usar el capítulo Y ojo Voy a guardar más Perfecto, voy a guardar el otro La catornada Cartucho de identificación no se fían de mí los cabrones robar aro vamos a ir un momento fuera para recuperar la carga no hay nadie dentro tampoco ah no, vale, no me seguían los guardias, copón bendito eran mis compañeros vamos a ver si me dejan robar cosas una tarde de armadura vale perfecto comida no voy a robar porque no me hace falta una tarde de armadura oye armadura ligera mientras no me mueva el medidor no baja lo cual está guay vale así se mueve este señor y pillamos la pistola también ¿se guste señor? eso es ya está hola buenas tardes pues nada vamos a ver que hemos pillado de armas hemos pillado la de esto de plasma y la pistola de plasma también bueno mardet a ver a ver parece un tipo divertido hay tensión gracias por la información gracias por la información como tengo que volver aquí voy a ver si puedo salir que no sé si me van a dejar salir o no yo estoy por hecho que no vale porque no me han dado permiso no me han dado permiso no me han dado permiso nadie para despegar pero bueno ¿quién eres tú? ni me he dado cuenta ni me he dado cuenta perdón ah estupendo bueno muchas gracias por venir a alguien que apenas conoces si lo que intentas es convencer para que te contrate no te está saliendo demasiado bien vale por qué debería contratarte vale 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 te lo tienes escrito en la mano vale vale estupendo vale me ha caído bien pues entonces mira este es un punto a favor y el eslogan como tal en inglés suena muy bien pero en castillo no sonó excesivamente bien ligado levanta caja es un día que puede venir muy bien hombre te parece que te hago una entrevista donde te ves dentro de cinco años de qué con esto mayor defecto esto es una pregunta que te suelen hacer en todas las entrevistas de trabajo y mucha gente que contesta mi mayor defecto es ser perfeccionista o algo así a mí si algún día me preguntan cuál es tu mayor defecto diré me gusta asesinar a mis encargados me dijo que mi mayor problema era que no tomé orders le dije que mi problema no es con autoridad es con jackasses así que creo que mi mayor defecto es que no sufro de idiotas espero que no sea un problema me gustan ¿Estás malo? Me encanta una buena lucha. Una vez, tomé un caballero de autoloader y seco de los servos con un piso de un piso de tosball. Puedes mirar a mí y a un piso, boss. Es una promesa. ¡Wow! No sabes cuánto tiempo he estado esperando para escuchar eso. Gracias, boss. No vas a regrinar esto. Nos vemos en la nave. De hecho, a la nave tengo que ir a ver qué cojones hace el Max. Esta creo que está empezando a mojar las bragas un poquito con este señor, lo cual me hace que me pongo un poquito celoso. Puede ser admirado y temido por una misma facción. Vale, estos dos se van a llevar bien, lo cual me gusta. Ya que no puedo tener romances, por lo menos que mi niña sea feliz. A ver, mira, mensajes recientes... Nada. A ver... Consigo un arma tenor... Vale. Bueno. Ya tenemos actualizada la emisión. A ver... Transferir... A ver... No. Esto me tengo que equipar yo, verdad. Fuera... 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 Es que los talentos molan un montón. Armas pesadas, talentos defensivos, mejoras, vale, perfecto, venga, a ver el examen este que cojones es la respuesta a la unidad a ver la máquina ahora con nada sobre la unidad samba le dejar el paso al auto mecano y de a esta habitación de pavarti hombre, tiene su lógica este libro tiene varias esquinas doradas y dibujos en los márgenes no voy a tocarle nada esto no es una petunia que no está vicario esto que es munición pesada va a ser esto que imagino que no va a ser esto una especie de perdón de zona en la que conseguir munición gratis cada equis tiempo en serio están aquí hablando de telenovelas una puta cabra bueno voy a hablar voy a hablar con nada sobre Sam a ver que me hace a ver que me dice es el auto mecanoide que está cogiendo polvo en el armario de mantenimiento estupendo y va a ser otro compañero ¿verdad? me apetece algo de entretenimiento tienes un minuto para hablar a ver me apetece algo de entretenimiento ¿un chiste? ¡oh, oh, oh, oh! por favor, sí por mi canción favorita ¿en serio, tío? esta no es mi canción favorita joder, macho vale tienes un minuto para hablar y si no tienes una fuente de alimentación supongo ¿y cuál sería? ay, qué mona por favor ay, pobrecita y si no, que me apetece algo he didido yo sí ya no siento como puedes ver el capítulo Alex Hawthorne fue un un minuto de arco por favor Esta vez no han tenido dos capitanes Vaya hombre He was Cambiamos de tema Vale 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 ¡Playback now! ¡There's... ¡There's visceral death! ¡Everywhere! ¡Gunfire, gnashing teeth! ¡The unemployed! ¡For la sake! ¡If anyone's receiving this! ¡Please send help! ¡What! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Captain! ¡We are now capable of accessing the Roseway landing pad! ¡Also! ¡Corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval! The embedded names are Anton Crane, Von Cortez and Orson Shaw ¡Vale! ¿Qué parte de la colonia would you like to discuss? A ver, del planeta de antes Valle Esmeralda y Fronterman Edgewater is the sparkling county seat of Emerald Vale Or it was when first built Since then, neglect and time have worn away her shiny veneer The town is near the coordinates where Captain Hawthorne died It would not be unfortunate if something, like, say, a play Or to wipe Emerald Vale from the face of the planet ¿Cómo está a cosa desde que nos marchamos? Since you diverted power to the deserters, the botanical lab is thriving However, Emerald Vale's cannery shut down Leading to a total collapse of Edgewater's population Thank you, Captain Vale I request you do not wake me if I am sleeping upon your return Hija de puta Por aquí tenemos varias... Tiene que estar por aquí, ¿no? Sí A ver si me da alguna... ¿Quién eres? Hasta luego, Félix A ver si me dan alguna... Alguna pista Debería dormir, ¿verdad? Que no te olviden, contraste un auto mecanoide De saneamiento y mantenimiento en el desguace del Valle Esmeralda Durante tu último curro No será muy difícil ponerlo a funcionar Con unas cuantas modificaciones clave Estoy visualizando una variante capaz de pelear Vale, va a ser un acompañante Podría decirse que sea una mezquina Máquina de matar y fregar Va a ser genial He resuelto con éxito la rápida Remojadora SUDS Me entregar la pieza de Rubén Estimo que esto es el tercero de nuestro Rubén Vale Tampoco es que tenga otros asuntos más importantes que entender Ah, sí, los tengo Vale Empiezo a darme por vencido con la entrega La pieza se ha perdido en el camino Y no creo que pueda... Que aparezca pronto Pero hay buenas noticias He oído hablar de un tipo que conoce a una muchacha Que conoce al traficante Que me cobró De más por una información sobre la ubicación de Rubén Vale Iré pues a pieza después de una paradita Una paradita otra vez en Valle Esmeralda Wells quiere que supervise a alguien Le voy a dar unos detalles Pues vale Estupendo Senta rosa Vale Creo que no me van a dejar salir Pero bueno Perdón Mapa No Diario Vale Me envía fuera Vale Vale Le pregúntale a Parvati Por Junkel Vale Pues tiene que estar por aquí La señorita Pavarotti Perdón Bueno Está por abajo Está por abajo Esta es la armadura de la tía esta de Overwatch ¿Verdad? Acabo de veréis lo de una simulación de Blizzard Vale Está enamorada de ti No sé si debería leerlo Porque los poemas son todos simbólicos y así ¿Verdad? No es tan bueno Pero es realmente dulce ¿Dirías que lo has escrito con el corazón? Oh, la ley Eso es lo que me ha traído No sé No sé Es acerca de este motor Que se ha desplazado Y luego esta señora mecánica Viene y Llega una mano Y el problema Se va a salir Igual Le estás flipando Tampoco tú ¿No? No quiero ser tan esperado Pero Quiero Quizás Ella es el motor Vale Esta tía Creo que se acaba De descubrir Que es Lesbiana Buenas Frank ¿Qué tal? Vale No Frank está solo ahora mismo En el chat Se han tenido que ir Prácticamente todos Porque es hora De ser Personas normales Vida social Y cenar Es la persona más cálida Que conozco Quienes Dijes En eso No tienen Pueden irse A orbitar Por ahí A lo mejor Estaba nerviosa Vamos a hacer De la pelota De la pelota Capitán Eso me hace sentir Un toque Mejor Ahora hay Son cuatro Yo tengo que probar Algún forza Algún día Lo probaré Este también está En el Game Pass Por si te interesa Y por si lo tienes Veamos Me habla De todas las amistades Pues si Estaba Estaba Por otro lado No Va todo bien Estaban Unidas Ya no lo están Te está poniendo Los cuernos Un momento Estaba No siquiera Estaban unidas Pues yo me lo hubiera pillado Yo Simplemente por el hecho De no montarme La consola otra vez Que estoy hasta los cojones De montar y desmontar Consolas Pero yo me lo pillaría Y si me lo pillara O sea Si para PC El Game Pass Que creo que ya está activo Valiera Lo mismo Yo creo que me compraba Game Pass para PC Y a tomar por culo Podemos ir a Pionera A tomarnos unas cojones Copas En la esperanza perdida Beber lo soluciona todo A lo que si campeana 14.000 Despedición La que no bebía A ver Una vez más El tema de las Un segundo ¿Qué misión tengo activa? Ah vale Vamos a seguir con esta El tema de la experiencia En los No le vamos a llevar A Félix Para probarlo Mierda No lo he puesto Según tengo entendido No es muy largo El juego Creo que hablaban entre 20 y 25 horas De campaña principal O sea Lo que no me ha quedado claro Perdón Repitiendo Repitiendo zonas Y eso No tiene pinta De que la principal Sea una carga ¿Quieres hacer amor? A ver Tú no eres la experta Hija de puta Me acabaré mal borracho Pues este juego En físico Por lo menos En Play 4 Está a 50 pavos O sea Está más barato Que en PC Un poco de cerveza Si lo que quieres hacer Esto Pareces nerviosa Eres una novata En eso de empinar el codo Quedar un poco de vino Si lo que de verdad Te apetece Es emborracharte El whisky Es lo más efectivo Venga Venga pues Vamos a emborrachar A la niña Adiós Acabo de emborracharla Ay pobre Ay pobrecica Pues no es mala idea Te digo si tienes el Game Pass O lo puedes pillar barato Es que Yo si jugara en consolas Es que parece mentira Que yo diga esto Pero es que Las consolas Creo que en mi casa Se han acabado ya Empiezas por contarme Por qué su mensaje Te han quitado tanto Yo el Dragon Ball Kakarot Tengo mucha curiosidad De ver como evoluciona Porque en un principio Porque en un principio Iba a ser como una especie De RPG Mundo abierto Súper loco Y va a acabar siendo Lo de siempre Como un Budokai Tenkaichi Y poco más Claro que no lo veo mal Que el Budokai Tenkaichi Me parece el mejor Dragon Ball Que se ha hecho Pero bueno Es que joder Es que ya es lo que tenemos ¿Por qué decía exactamente El mensaje Te lo que no me has contado Nadie te envía El poema su editor de tono A una persona Que no le gusta Por malos que sean A ver que le estaba diciendo Y desde Stranding Me interesa entre cero y nada Yo te lo digo yo ¿Crees que es posible Que Jun Leite Todavía se entra algo por ella? ¿De qué va todo esto? Esta está enamoradísima De la tía Sí, sí, sí Bebe, bebe ¿Qué te apetece? Voy a decirle que sí Que siga bebiendo Vale, pues A por la cerveza El Test of Cesteria Me parece Lo más lógico del mundo Me parece el peor juego De la Sarah Days En muchos años Pese a que a la gente Le gustó muchísimo A mí No acabé de entender El juego Tanto de sorprenderte Todo el tiempo Incluso sobre las cosas Pero Estoy tan preocupada Trata de sorprenderte El que vendí de Play 4 Que no tengo A ninguna otra plataforma Joder Apenas no tienes miedo Tú, eh No tengo ni puta idea De que va todo esto Yo solo he venido A tomarme unas copas No pares Ahora estás en racha Joder Porque en estos juegos Insisto O son juegos Que no voy a jugar más O son juegos Que tengo O en el Plus O en otras plataformas Pues ya tenemos algo en común A mí tampoco me interesa El aspecto físico Tienes miedo De que te rechace Por ser como eres Ni siquiera con las personas Que no puedes controlar Cómo va a reaccionar la gente La única persona Que puedes controlar Es a ti misma Que si tratas de controlar Los sentimientos de los demás Acabarás volviéndote loca Sonaba más profundo Antes de decirlo en voz alta Acabarás volviéndote loca Es que el cestiria No sé Me resultó un poco raro El tema de los querubines Y las... No sé De verdad Me decepciono mucho De hecho De hecho El berseria Me lo cogí Bastante más tarde De su salida Por miedo A que fuera una mierda Y lo vi en oferta Y me lo pillé En oferta Y para mí Es un mejor Tales Que he jugado En mi vida Ya sabes Que puedes tratar De mejorar De hecho Creo que lo tengo por aquí La edición coleccionista Del cestiria O no No sé si la tengo por aquí O la tengo En otro sitio Pero vamos que Era la No Las tengo que tener En alguna caja Pero que era Una edición rollo La del Sinfonía Que era como pequeñita Que molaba un montón Ahora tengo mucho De lo que pensar Bueno entonces ¿Vas a pedirle Que salga contigo O qué? No lo sé Capitana ¿Crees que debería hacerlo? No lo sé Es tu puta vida Pues te voy a seguir dudando Pues claro Pídese Cree en ti misma Voy a ser Decapitán Cuando regresemos A la rave Estupendo A la nave En algún momento Vaya Como cualquier día Estos Es más mona La chica esta Por favor Me cae súper bien Parvati Que total No Esto Realmente Como tal No sirve para nada Quiero decir No hay Perdón No hay ¿Qué me pides ahora? Ah Llevarla de vuelta Vale No hay afinidad Con tus compañeros Ni nada Quiero decir De verdad No sirve para nada Esto Si claro Va a ser una rebaja Un poco mierder A lo mejor una rebaja Antes No creo que No creo que haya descuento Pero yo que sé Por ejemplo Este juego que ha salido A últimos de octubre Yo estoy seguro Que una rebajita De 5 o 10 euros Va a tener en algún sitio Segurísimo Vamos a hablar con ella Joder pobre nave Esta tiene que ser la armadura De la tiesta De la tiesta De overwatch Segurísimo El Death Stranding No creo que lo rebajen Porque el Black Friday Quiero que es la Segunda semana O el tercer fin de semana De noviembre Y no creo que lo rebajen Pero ya te digo ¿Juegos que han salido ahora? Yo creo que sí Mad Death Stranding Tiene pinta De que va a tardar En bajar de precio No sé cómo irán ventas Pero tiene pinta De que ese juego Va a ser el típico Que a lo mejor Hasta que nos pasen 6-7 meses No va a tener Una minibar rebaja Ni siquiera en rebajas Bueno Hasta aquí Todo va bien No es que quería Personarte para Para saber Cómo seguir la historia Pero saldremos A ver esta noche Otra vez Joder Al menos esta vez No te envío Ningún poema putre He conocido a alguien especial Para mí Ay que mona Por favor El 25 Pues es el último Fin de semana De Pues no lo sé La verdad es que no has hecho Puedo preguntar a Maite A ver si Lo que pasa es que Claro A Maite la veré Hasta dentro de A ver este fin de semana No estoy aquí El siguiente tampoco Sería 1-8-15 Hasta el fin de semana Del 16 No se lo podría preguntar Así que a Julie Si que le gustas Y te ha dicho que Vale Si algún día Anuncias vuestra boda Luego dirías Ja 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 Era broma O puede que no Dos veces Que mona es De verdad Por favor Es que es un sol Esta chica Por favor Vale Pues ya tenemos La de esto Completa Hostia me ha bajado Por la armadura O por el casco Tengo que subirme Esto A tope Tú que vas Arma pesada 124 Vale Hombre Estaría bien Que te pusieras Un casco Y un uniforme Y una armadura Vale Tú que tienes Persuasión Conmigo Perfecto Un poquito De salud Vale Pues a este señor Le tenemos Que comprar O le tengo Que pillar Alguna armadura Del Del baúl Yo tampoco Sé que tienes Que hacer Con el puñetero Protagonista De hecho Creo que Nadie sabe Lo que hay que hacer En ese juego A ver Esta pistola Es dios Con el contenedor Perdón A ver Armaduras Que una armadura Medio decente Para este señor Mira Esto Esto 4 9 4 4 16 Vale Vale Vamos a pillarle A Félix La armadura nueva Armadura Ahí estamos Y el resto Lo vamos a dejar Aquí Esto 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 Fuera Ya Yo reconozco Que el juego No me interesa Es verdad Que cada vez Que escucho A Millán Hablar Del juego Me vuelvo Loquísimo Podemos hacer La de Senda rosa A ver Si me dejan Salir Con la nave Vale Ojo Puede ser Que tengamos Varios mapas Dentro del planeta Lo cual A ver Si esto es así Me cae Todo lo que he dicho Esta mañana Del juego Porque esto Creo que Ningún análisis Me lo han dicho Porque En los análisis Decían Que el Que los análisis Decían Que simplemente Tenías un mapa Por planeta O sea Era el Esas cosas Las dice En el podcast Pero que Si tu le preguntas Si tu le preguntas Oye Que opinas De The Stranding Te puedo decir Que te mando Un audio Al whatsapp De 45 minutos Y te lo digo Porque yo Cuando le dije Cuando me preguntó A mi Oye Que tal El Tales of Exilia Te está gustando Yo le dije A ver Me está gustando Pero es que El combate Me parece Súper simple Porque simplemente Apretando un botón Me estoy pasando El juego Me mandó Me mandó Un audio De casi 15 minutos Explicándome Cómo funcionaba El El sistema De combate Por eso Me envió Un audio De 15 minutos Explicándome El sistema De combate Lo que tenía que hacer Punto por punto Y le hice caso Y lo he dicho Muchas veces Para mi Es el El único juego Que he farmeado No por experiencia Sino porque estaba Disfrutando el combate Era un puto pique El intentar Hacerme un Un combo Un poco más largo Bueno pues Ya empieza la acción Después de Tres horas De directo Vamos a la acción Por fin Aquí tenemos Tiendas A ver el mapa Como es Vale Son mapas Bastante pequeñitos Pero bueno Por lo menos Hay más de un mapa Por planeta Joder Y eso Me gusta Con bendito Que yo siempre lo he dicho A ver Millán tiene una facilidad Para venderte Cosas O sea Videojuegos Que él Él ve cosas Que yo diría Es que en la vida Me fijaría yo en eso Y él dijo Puta Como él realmente Lo vive O sea No es que digas Ah es que es un No no Es que él lo vive Y la gente Cuando yo le digo Es que Es capaz de venderte El Tetris Por la historia La gente se ríe Pero es que es verdad O sea Ese tío es tío Tú te dan por el camino Fácil La madre Que te parió Yo le tengo mucha envidia Porque él Insisto Él te lo cuenta Porque él lo siente así No es un vendemotor De No no Él lo siente así Y te lo vende Y si algo no le gusta Te dice Mira esto no me gusta Por esto 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 Y esto Hostia pues en iVox En iVox Están todos los podcasts No sé si conocen la plataforma Pero bueno Está en iVox En iTunes Y creo que en Spotify También hay alguno subido No sé si con regularidad Lo suben a Spotify Pero sé que alguno se ha subido Yo te aconsejo Te recomiendo Que te suscribas Al canal Que es gratis Por cierto Simplemente Para que te lleguen avisos De cuando se sube un Cuando se sube un podcast Porque seguramente Esta semana que entra Se soltará la primera parte Del especial de Alanguaque En el que estuvo Inma En el estudio Dándonos una lección A todo A todo el mundo De como se Como se hace un especial Vale Parece que me dan más Parece que me dan más experiencia En la máxima dificultad El canal de Reino de Neverland De Youtube Lo dejé Por varios motivos Primero porque el canal No era mío Y al no ser mío Cualquier cosa que yo dijera Era extraporable Al Reino de Neverland Cualquier gilipollez Cualquier tontería Que yo dijera Sería extraporable Al Reino de Neverland Cosa que yo no quería Segundo Habíamos más gente Subiendo vídeos Entonces teníamos que estar pendientes Unos de otros De no chafarnos A la hora de hacer vídeos y directos Y tercero Cada vez que se perdía la contraseña Teníamos que Literalmente Llamarnos a todos por teléfono Cambiarnos a todos la clave Porque a mí Si no me dejaban entrar Porque había cambiado la contraseña Tenía que llamar Al que tiene la contraseña O a que había cambiado la contraseña Poner yo la contraseña Que le envíe a Youtube Una Que le envíe a Youtube Una clave A ese señor Y ese señor Darme la clave a mí Por tanto Si yo quería hacer un directo esta tarde Y por algún casual Pues el chaval Que llevaba El correo Del Del programa Por algún casual No estaba Pues no podía hacer el directo Porque ese chaval No me daba la clave Madre mía De los tirones ¿Qué va con lanzagranadas? Tío ¡Eh! ¿Quién me está dando? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Perrete! Vale Había más gente De la que yo me esperaba Había más gente De la que yo me esperaba ¡Corre! Había más gente De la que yo me esperaba Aquí Me está dando unos tirones Bastante preocupantes Creo que el juego Me va a petar Creo que el juego Me va a petar Vale, estupendo Me acabo de comer una mina Puto asco Me da las minas En este juego Oye, oye, oye Tranquilízate ¿Ya? Hola, Inma ¿Qué tal, hermosísima? Has perdido una conversación Súper entretenida Con la señorita Carolina Loiria que ha venido Y tú no estabas Porque estabas tendiendo Así que te jodes Y no has podido hablar con ella ¿Qué tal, hermosa? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Tiene los sujetadores secos ¡Ay! A ver No El canal del podcast Te tienes que suscribir En iVox O sea, en iVox Hay una opción De suscribirse al canal O sea, al podcast Que básicamente Primero es gratis Obviamente Con la puta de oro Las putas minas de los cojones Obviamente es gratis Suscribirte Y lo único que hace Es avisarte Cuando se sube un programa Te recomiendo La aplicación de móvil De iVox Es bastante cómoda Te bajas el El programa O directamente Lo escuchas online Desde el móvil Bueno, es así de nuevo Pues Eso Simplemente buscas El reino de Neverland En iVox Le das a Suscribirse al canal Y ya está Que vuelvo a repetir Es gratis Si fuera de pago Te diría que ni de broma Por mucho que me beneficie a mí Y a mis compañeros No le aconsejaría a nadie Pagar Por escucharnos A todo esto ¿Dónde cojones está la misión? Me estoy alejando de la misión No sé por qué Vale Ubicación de viaje rápido Descubierta Aquí ya me sobra No te voy ni a abrir Fíjate ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está Hay un comandante aquí ya Putos perros de los cojones Me cago en Dios ¡Qué asco dan! Pues no, que me he quedado Me he quedado Me he quedado Me he quedado ¿Qué cojones tiene el punto de vida Este señor, tío? ¡Ja, ja, ja! Te van a matar al final Al final me cago Mi puta vida Por escuchar a Ima Por supuesto Hay que pararle Me alegro de que os gustara el vídeo De hecho Está gustando bastante Y yo que me alegro Quiero decir Sabía que había expectación Por el vídeo Porque soy muy Vendehumos La verdad es que ha gustado bastante Y oye Yo que me alegro Segundo Ah, vale La señorita Carol Que acaba de ver el vídeo Cabecilla de los merodeadores Es que si hubiera alguna manera Joder De utilizar el sigilo Para matar a gente Sería la repolla Vale A ver ¿Cómo nos colocamos? Para Matar a los Enemigos Está aquí Puñete Lo perro Me cago en la host ¡Que divina A los perros De los cojones! Hijo puta Este que va con Voy a poner un puñete Lanza llamas Vale Ha muerto Félix El especialista En combate Ha muerto Oh, wow A ver Hermoso Que te vacío Dos cargadores ¿Eh? Ahí está Joder La puntería Vale Mis compañeros Muertos Estupendo Uff Se nota La dificultad Se nota Se nota Ahora Insisto Lo cual Me gusta ¿Eh? Que joder Que ya En normal Era como Excesivamente fácil Como aquello El peor La madre Que te hizo Con lo que Con lo que Te cuido Yo que te doy Propóleo Para que estés Con energía Máxima Durante Todo el día No me regales Nada con videojuego Regálame Puto Propóleo Gracias Con todo Lo que Yo Ya está Ya está Perfecto Con el amor Con el que hice Yo Los regalos Más Más maja Esto Yo quería No tiene nada A ver Mierda Por supuesto La camisa Herbétima Aunque pierda Me hizo mucha ilusión Aunque Siempre digo Que a mí Los regalos físicos Por mucha ilusión Que me haga No soy capaz De expresar Mis Alegrías Ni emociones Corporalmente Pero Joder Me hizo mucha ilusión Porque Fíjate Hablé con ella Del tema De la camisa Del Betis Una vez Y se acordó De que La camisa Que más me gustaba En primera división Era la del Betis De hecho Incluso Me pidió perdón Por no conseguirme La verde y blanca Pero por el amor de Dios Si la voy a llevar Con más orgullo Que ninguna otra Este pedazo De camisa Tan Rebónica Que más comprado Que más Regalado Vale Voy a guardar Por si acaso Lo que más A ver Lo que más me gusta Del tema Es que Ellos Realmente Son así Es decir No es que Hablara con ellos En plan No, no Es que son así Ellos Hablar con ellos Es hablar así Todos los días Vale Vale Algo ha pasado Aquí dentro El problema Es que por una incidencia De efectos secundarios Del 5% Comenta hasta el 15% De los sujetos mayores De 60 años Recuperada las manos Del doctor Orson Las he devuelto Al armario de piezas Joder Vale Pues algo muy chungo Tiene que haber por aquí Lo mejor de Sevilla y provincia Hombre El estadio Hay que reconocer Que una pequeña remodelación exterior Le vendría bien Quiero decir El estadio en sí Por dentro Es bonito Porque lo he visto En vídeos Pero a ver Por fuera Yo creo que una pequeña Yo creo que una pequeña Remodelación Le hace falta Munición Quechupi En serio Hay un chupachup Que se llama Ketchup ¿Esto qué es? Mazorcas de maíz Hay munición Ah no Almuerzo No Yo quiero munición Ambrino Es mi hermano El corduti Es mi padre Mi madre Le come los huevos Al corduti Vale Le podemos vender Cosillas Que hemos pillado Por aquí Que no voy a utilizar En la vida Como por ejemplo Esto Lanzagranadas El fusil Este igual Me lo guardo Que tiene buena Tiene buena pinta Seis Tiene pinta De francotirador Ojo A ver Vamos a probarlo A ver Vamos Ya te digo Perfecto Francotirador Nota de la armería Si necesitas entrar A la armería Tienes Pregúntame Si no estoy Huelga de la recepción Laboratorio Del anti Antitabióticos Estupendo Le cuesta La puta vida Cargar Cuando está En este modo ¿De dónde ha salido Este señor? Ahora estoy empezando A gastar Botiquines Y eso mola Oye Dejadme algo Para mí Cabrones La madre que nos parió A ver Que Yo no digo Que el estadio Sea feo Digo que Por fuera Le hace falta Una remodelación Porque El estadio No está Cuidado Por fuera Aunque una cosa Te digo Total Va a ser un estadio Que el año que viene Va a estar en segunda Esto es psicosis ¿Vale? La escena de la ducha Pues eso es Eso es Inma ahora mismo Y esto es Inma afilando El cuchillo En casa Es una pena Que en este juego No tenga Que este juego No tenga coberturas Porque hubiera sido Un pelín más divertido Uy Esto A ver A mí me sabría mal Sinceramente Ojalá Ojalá Espabilen Porque Le pasa Tiene la misma pinta Que tenía el Villarreal El año pasado Que no acaba De jugar mal Porque el Betis Mal no está jugando El problema Es que le están Metiendo muchos goles Demasiados goles No, no, no Tengo mucho apego Por mis Bueno La verdad es que no No te lo voy a discutir Inma No, no tengo ningún apego Sobre mis huevos Porque no los voy a utilizar En mi vida Tengo claro Que mi virginidad Es crónica Y que eso Vale ¿Por qué no le estaba Dando al enemigo? ¡Ay, ay, 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 ay! Un segundo Ay, Dios Que no tenía que disparar A este señor No tenía que haberle disparado A este señor ¿Verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás? Es que me quedo sin balas Otra vez No tenía que haberlo matado Me cago en mi puta vida Coño que hay más Espérate A ver Os podéis poner A salvo Si queréis Quiero decir Os podéis poner A salvo Si queréis Creo que la he matado yo A mi compañera Porque soy así De listo Los voy a pasar Muy mal Pero te quieren morir Ya Lo voy a pasar Hostia que me he quedado sin munición Chacho Que me he quedado sin munición Voy a morir Muy fuertemente Muy fuertemente ¿Cómo fuese que me he quedado sin munición tan rápido, tío? Para que el nivel de dificultad difícil sea difícil Pero me cago en Dios De ahí a que Te quieres Pundir Hijo de puta Dios De ahí a que Me toque gastar 254 millones de El Villarreal bien Hombre Bien el resultado Vale Me quita destreza Percepción Y temperamento Pero me da un punto de ventaja No, gracias Pues Creo que todo lo que he dicho esta mañana De Me va a sobrar mucha munición Se va a acabar Quiero decir He venido con casi 500 Balas De estas Me voy con 25 Es verdad que Quizás han pasado un poco Con el tema de la vida De los enemigos En máxima dificultad Pero bueno A ver Me ha gastado munición ¿No? Copón Que Es verdad que Contra estos enemigos Es mejor Vale El código de acceso Es verdad que Contra estos enemigos Es mejor Las armas de plasma Vale Pero Joder Yo que sé Es que He vaciado Cuatro cargadores Para matar a un bicho solo Que sí Que es culpa mía Lo entiendo Lo comprendo Lo comparto Tenéis toda la razón Del mundo Pero oye Me sigue pareciendo Excesivo En serio Pero ¿Tú tienes la Xbox Normal o la O la OneFranc? Pero si la Xbox Es lenta de cojones Yo recuerdo Que la dejaba Como en Inicio rápido O algo así Porque Si la ponía En En inicio normal Le costaba la vida Arrancar a la consola Que los enemigos Tenemos aquí Voy a guardar Por si acaso La Xbox One ¿En serio La Xbox One X Va tan mal? Espérate un segundo Aquí tiene que haber munición Y si no la compro Quiero decir Esta es la munición pesada 50 Poco me parece Me flipa la música De De las maquinitas Estas Ese movimiento tan rápido Del enemigo Vale Esto era para Para el arma ¿Verdad? Ah, no Esto era para el Para el robot A ver Pistola Floguilus 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 A ver Estado de la Pistola Floguilus 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 Funcional El personal Mantener Vale 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 Ya empezamos a recuperar un poquito de De munición Que eso siempre está bien Es que es importante saber que enemigos hay aquí Vale Son enemigos mecánicos, ¿no? Pues vamos a cambiarnos el arma Vamos a quitarnos Esta y a ponernos El fusil Voy a guardar antes Es que tengo miedo O sea Ya ha llegado el punto del juego En el que Tengo que empezar a guardar cada poco Oye ¿Por qué? ¿Por qué no me funciona? A ver Vale Vale El plasma tampoco le hace mucha pupita Por lo que veo Digamos que mis compañeros muy listos no son ¿Eh? ¿Qué arma tengo aquí? A ver A ver si con la pistola normal puedo hacerle algo Joder Buen arma Buen arma Va por el 27% de la instalación A ver Te digo una cosa La Play 4 tampoco es excesivamente rápida A la hora de instalar Es verdad que No sé si la Kirbox One lo tiene Que tú una vez que te instalas un X% del juego Ya puedes jugarlo Vale Pero esto que Esto gasta munición pesada En serio Pero voy a hacer un pequeño reajuste aquí A ver Tú fuera Perdón Tú fuera A ver Tengo la ametralladora ligera Lanzagranadas Vale Pues parece que sí Que la pistola esta gasta Munición pesada ¿Te refieres a la Pro? Sí Bueno Yo tengo la Pro por ejemplo Ya te digo A la hora de instalar los juegos A ver No le cuesta Una barbaridad Pero le cuesta Vamos a acabar de investigar Toda esta zona Toda esta zona de aquí A ver Munición Carabina de plasma Gracias Oír De momento Bastante guay Bastante más reto Que con otras dificultades Sí A ver Ya está claro Ya está confirmado Que en La próxima generación De consolas Van a tener Un puñetero Disco SSD Quiero decir Va a ir mucho más rápido Todo Tiempos de carga Carga de juegos A la hora de Vale ¿Cómo subo aquí? A la hora de De transferir A la hora de Transferir Datos Va a ir mucho más rápido Por tanto Obviamente Van a tener Más Más posibilidad De De hacer cosas Interesantes En el Con las consolas En rollo Mundo abierto Con más Un mundo abierto Un poco más Con vida Vamos Que van a mejorar Bastante En ese nivel No sé ¿Cómo cojones Subiré ahí arriba? A ver ¿Se puede empujar Esto no? ¿Me han tocado Hacer parkour En serio? Madre mía Parkour En primera persona Si esto me lo dicen A mí Hace Dos años Me río En su puta cara Vale Bien Perfecto Pues ya está Uff Mío Te da el precio De la nueva generación Yo también tenía miedo Pero estuve otro día Escuchando a gente Que sabe Del tema Y dijo Que Por lo menos Sony Es capaz De meterte Todo eso Que te han prometido O sea Se puede permitir El lujo Vamos a dejarlo ahí De perder Una cantidad Aceptable De dinero Estamos hablando De unos 200 euros Por consola Vendida De salida Estamos hablando Que Sony Es capaz De hacerte La consola Unos 500 euros Como mucho Porque yo creo Que va a ser el tope O sea Yo creo que Más de 500 euros Por muy buena Consola que sea La gente La gente La gente Yo creo Que esto Lo he investigado Todo bastante bien Pero claro Si te puedes saber Las especificaciones De la Play 5 La Xbox One O la Scarlet No sé como la van a llamar No la sé Por tanto No puedo hablar Pero de la Play 5 Que más o menos Está claro Lo que va a ser Estamos hablando De que Tiene la misma potencia Que mi PC Y mi PC Me costó 1200 pavos Que hoy en dietro Puede sacar Por 800-900 Pero claro El chaval Explicaba Dice A ver No es lo mismo Un PC Sistema abierto Félix Estás bien Félix Necesitas hablar Necesitas un abrazo O algo Félix Eh Muévete Muévete hermoso Para el otro lado Deja de pegarte Cabezazos Contra el muro Por eso Empezaba a decir Cosas que No entendía Pero tenían sentido Vale En plan De que si La CPU Va por no sé qué Por no sé cuánto Salir El chip No sé qué No sé cuántos Pueden rebajar El precio X Y pueden hacer Total que dijeron A ver Te pueden hacer la consola Con lo que han dicho Y a ellos A precio de fabricación Le puede salir A unos 600 Y pico euros Con lo cual Te pueden vender El Te pueden vender No Modificaciones No Desmontar Te pueden vender La consola A un precio Muy asequible Y muy competente Yo A eso Lo que iba Ves Lanzagranadas No hay por hecho Que estos son Los que están Modificados ¿Verdad? Voy a repararlo Todo Vale Trastear ¿Dónde está mi rifle? 1300 Demasiado 73 Venga Va a subir Un poquitín El daño Ahí está También No puedes Trastear Con objetos Que estén 5 niveles Por encima Del nivel De tu personaje Estupendo Me parece Correcto Recupero Un montón De munición Por suerte Es que Insisto Por suerte El juego Está bien pensado En este sentido En el que Oye Dificultad alta Un poquito más de munición No viene mal Me cago en mi puta vida Las minas de los cojones Hola buenas tardes ¿Qué tal? Mira otra de las cosas que dijeron Ahora que sacas tú El tema de De la capacidad O del peso De un juego Así Otra de las cosas Que dijeron los chicos Estos Que yo recomiendo Muy fuertemente Que es la hermandad Que puede parecer Un podcast Un poco Bullero Pero Tienen unas de las personas Que saben bastante De Saben bastante De De esto Que os estoy comentando Porque es Función armando Pues os estaban explicando De que Ahora Porque van a poder comprimir Porque el disco duro Es capaz de pillar Como Información De Información De varios Sitios a la vez Con más eficiencia Ser más rápido No tengo ni putidad De lo que estoy hablando ¿Vale? Que os quede claro Pero es lo que decía él Yo de él me fío Porque eso es tan putamente amo Con los putos francotiradores ¿A quién me lo puede explicar? Porque soy el puto Amor de los francotiradores En los videojuegos De tu puta casa ¿Qué os parece? Si cuando yo digo que soy El puto amo Es que soy el puto amo Lo dice por Por Blue Eyes Sí Que yo no sabía Por cierto A ver No lo conozco en persona Ni nada de eso La gente que lo conoce en persona Dicen que es un poco O sea Que es como es En el podcast Pero que es como Mucho más Dulce Mucho más dócil Lo típico De que yo con mis amigos Soy muy amigo Lo que yo sabía Que Blue Eyes Era programador De videojuegos O fue Programador De videojuegos Yo sé que Muchos de los que están En el podcast En la hermandad Son desarrolladores Y programadores Pero yo no sabía Que precisamente Él Era Programador Si El red De Redemption Creo que eran No llegaban A los 100 gigas Pero si lo habíamos Se les ha ido Un poco a la mano Con el tema Con el tema Del peso En los juegos Dejad de pillar Fusiles de asalto No, no Es Es lo que te digo Se ve que No pueden comprimir Muchos datos Del juego Porque la consola No da más Y por eso pesan tanto Si tú consigues Comprimir archivos Rollo la música Ciertas cinemáticas Sonidos Y todo eso Si tú Si tú Todo eso Eres capaz De comprimirlo ¿Cómo van estos Enemigos? A ver A ver Hay más gente Quiero decir Si tú Consigues comprimirlo Y que el juego No pierda Eficiencia Pues oye Pues Puedes hacer juegos Con la mitad de peso Que vayan El doble de pie Pero claro Eso Yo no tengo ni puta idea De lo que hablo Si bueno Y el SSD Se ve que tampoco es Ninguna maravilla O sea Que no es tan malo Como decían al principio Porque tampoco es Ninguna maravilla De SSD Estamos hablando De que Yo creo que mínimo No han dado especificaciones Pero yo creo que mínimo Va a ser Un giga Va a ser un giga Mira ojalá Un tera Perdona ¿Puedo hablar con este señor o algo? Se queda como enganchado Yo sabía incluso Que estuvo trabajando En Mary Station Bastante tiempo Pero yo no sabía Que era programador ¿No podemos dormir? Aunque no sirva de nada Por lo menos 26 horas Me viene bien 116 gigas En la WON Pues ya ves Vale ¿Dónde estoy? O sea Pues Casi 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 He desbloqueado Todos los mapas Me falta el viaje rápido Aquí dentro Y aquí Hago en esta arruina De aquí Vale Pues Vamos a pegar un vistazo Por aquí A ver que hay Ah Como que tan puto Amor este juego Tío Este juego Sabéis por qué Este juego Lo estoy disfrutando tanto Pisa ser un FPS Porque es 100% Borderlands En lo jugable O sea Me está flipando mucho Por eso Porque en lo jugable Es tan Borderlands La sensación de disparo Quiero decir Y que tenga la sensación de disparo Del Borderlands Es muy buena noticia Este juego Que me sorprende En el sentido de que Joder Es Obsidian Quiero decir Creo que es el segundo juego De disparos Que hacen Porque el Alpha Protocol No sé si se puede considerar Como juego de disparos O no No, no, no Tienen No es híbrido El El disco duro Hasta donde yo sé No Vale O sea Yo me fío De De ciertas personas Y hasta donde yo sé O hasta donde yo he escuchado No es O sea El disco duro Es SSD Porque estaban debatiéndose Si va a haber Varias versiones En En el sentido de que Va a haber Una de un Tera Y otra de más Teras Porque según han dicho También El disco duro El disco duro Se va a poder cambiar Como el de esta generación O sea El disco duro Es el que te viene Y punto Y lo del disco duro Externo También han dicho Que va a ser Bastante complicado De hacer Por no sé qué Claro Como no entiendo Como no entiendo De esto Tampoco puedo hablar Pero se ve que Tiene una arquitectura Interior Como eso es lo que estoy diciendo Es Pide una Tiene una arquitectura Que Como que No vas a poder Ni siquiera Insisto Cambiar el disco duro Interno Ni colocarle Ninguno externo Para Para los juegos Mensajes Los gastos del traslado Se descontrarán De tu paga Que majos Si tu paga No basta Para cubrir los gastos Puedes solicitar Un préstamo Para los gastos Del traslado La aprobación Del préstamo Requiere Una auditoría Tu vida laboral Y expediente Permanente Si deseas Solicitar la auditoría Joder macho Son más majos En este En este juego La gente rica Vale No A ver Si Tienes razón Pero es a lo que estamos Siempre Vale 90 pagos Te puede costar A ti Pero a nivel A nivel Sony O a nivel Xbox Ponle mitad De precio Pues eso No lo vas a poder hacer Fran En este Con la play 5 Bueno play 5 Creo que se llama play 5 No es oficial Ya el nombre Munición ligera También podría También podría También podría aprovechar El tema de la comida En esta dificultad Quiero decir La comida Me da ciertos Ciertas ventajas Temporales Que me vendrían bien Un rollo Más armadura Durante 30 segundos Y cosas así Al cambiar aquí Me van a hacer Un guardado rápido Yo creo que no Hombre Creo que No creo que sean Tan cafres Yo insisto No van a sacar La consola O por lo menos La sensación que tengo Es que no se van a atrever A sacarla Más de 500 euros Recrutos corporativos Que hacen aquí Estos son los de Los de la conservera ¿Qué cojones Hacen aquí estos? No he tenido enough Of this shit I'm just the fucking Tarmac guard No one said Nothing about Fighting no raps ¿Qué ha pasado aquí? Yo creo que Más de 500 euros No se van a atrever Vale A verlo A ver ¿Qué piensas? No, no, no De hecho Está confirmado Que va con Con Blu-ray De hecho Es un Blu-ray Diferente Porque creo que Los Blu-rays Que hay ahora Tienen una capacidad Máxima De 50 gigas Y los de Play 4 El lector Va a aguantar Los de 100 gigas Ah sí Eso lo dijeron Seguramente En Topal Games Que son Que van a llamarla Play V Que por cierto La broma No sé si va por ahí O no Inma La broma Es que Sony España En Twitter Intentó evitar Llamarla por todos Los medios De forma consciente Play V Para que nadie Le hiciera la cima Era como Play V Play 4 más 1 Y todo eso Se va a llamar Betis con V Vale Si en el otro Estaban Ah coño Este es Félix Si en el otro Estaban los de Ganga Espacial Aquí están los de Tita no sé qué La mejor farmacéutica Del espacio Vais a ver Como van Van a estar hablándome Con Van a estar hablándome Con esloganes Toda la puta Toda la puta Estancia Aquí es robar Ya verdad Sí Me cago en la puta Orson Shaw ¿Quién eres? Ah Outlaw Me asume Hazme un favor Y déjame terminarlo ¿Vale? Y luego Hazlo rápido Por favor Si Sony va muchísimo Mejor colocada Si Sony no hace Las cosas mal Yo creo que Sony Volverá a arrasar ¿De qué estás hablando? Es que no es cuestión De ser mejor Consola Fran Es cuestión De hacer las cosas bien Y Sony Ha hecho las cosas Muy bien Tanto a finales De la Play 3 Como en todo Lo que es la generación De la Play 4 Sin embargo Microsoft Viene de la 360 Que la dejó muerta Los dos últimos años De la 360 Fue Muerta Literalmente Empezó con aquí World One Y empezó con muy mal Primero por precio Segundo por obligarte A llevarte el puñetero Kinect Y tercero Porque Sony Hizo una jugada maestra En el E3 Que fue Esperarse A que Microsoft Dijera precio Para el contraatacar Porque esto lo dije yo Antes de que se presentaran Las consolas Ya dije yo Digo Sony lo ha ofrecido A Microsoft El cambio horario Por temas de audiencia Y tal Y Microsoft No ha querido Y conociendo un poco Los japonés Que son en plan Yo te doy a ti Este favor Y tu número Tu número Lo aceptas Vamos a Desmontar Yo dije ¿Seguro? Que si Microsoft Dice que la consola Suya Cuesta 500 Por decir un precio Sony Va a decir Que la suya Cuesta 400 Si Microsoft Dice 400 Sony va a decir 350 Y fue así A ver A mejor no era la intención Final Pero fue así Cuando Microsoft Dice que lo decía Cuando Microsoft dio el Cuando Microsoft dio el Tengo otro lanzallamas Dijo el precio Sony De hecho Hizo un vídeo Como súper Cutre Si os acordáis De cuando Porque antes Microsoft Decía que el tema De los juegos Iba a ir por cuenta O sea Tú no puedes dejar Un juego a un amigo Y Sony Hizo un vídeo Súper mega cachondo Fuera de la conferencia Que dijo ¿Cómo se comparten los juegos En Play 4? Y salía Yoshida Y no sé quién era el otro Yoshida Y el Mark 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 Henry ¿Cómo se llama? Mark Henry ¿Se llama? El de El de Knack Bueno Fue en plan Video troll En plan Así se Comparten los juegos En Play 4 Y uno le daba Un juego A otro O sea Que fueron a saco Por Microsoft Vale Todo lo que tengo aquí Es bastante mierda Por lo que veo Vale Pues nada Lo que tengo interés Es en saber Cómo se va a llamar La La Xbox Nueva Es que esto es robar Y me da mucha rabia Que me den Robar aquí A ver Si puedo subir aquí Es por algo O no ¿Qué misión tengo activa Que me está mandando? Investiga La llamada de auxilio ¿Dónde está? Ah Está aquí A 27 metros Aquí dentro Pues Estupendérrimo Maravitupendo Estupe fantástico Munición pesada Bueno A ver Si has venido Para terminar mi vida Vamos a seguir Oh No en realidad Uno de ellos ¿Ves? Enviaste tú Tú debes ser Antor Cran He venido a acabar Contigo A ver ¿Me enviaste tú La señora de auxilio? ¿Escarles es el nombre Del proyecto? Sí Vale Vale ¿De qué tenías tanto miedo? Un ataque ¿Pero por qué ¿Por qué alcanzas la llamada Auxilio? No es verdad No es verdad No es verdad No es verdad Un nuevo oje dental ¿En serio todo esto Por un puñetero Dentrífico? Es que este tío Dios María José Aznar Sal de mi cabeza Súper absurdo Tío Adelante Por favor Súper absurdo De verdad No deja de ser un Dentrífico Dentífrico Dentífrico Es un científico Dietético Definitivo Tu vida vale más que eso Venga A más de que los parió Súper absurdo ¿Qué cojones es esto? Con el 38% Podrás jugar El Forza Horizon Es el El arcade ¿No? El El de las risas ¿Y para qué me necesitas? Vale De ahí la llamada de auxilio Acabar con esos cretinos Y recuperar la investigación Lo pillo ¿Quieres que me encargue De tu problema Con los rapitodes? Rapitodes Perdón 3.333 puntos de experiencia ¿No? Me flipa De verdad Este juego Un montón Te dan las Te dan la experiencia Que le sale De los cojones ¿Quiénes son? Porque joder Antes por hablar Con una tía Mandado como 16.000 puntos De experiencia Que es prácticamente Un nivel Vale Ya sé Ya sé Que Forza es Bueno Pues nada Lo encontraré Pues este tío Ha matado Tres misiones Venga Vámonos A ver Que misión Me has metido Por aquí Pues no Va todo a la misma Misión Por lo que veo ¿No? Ah no Es esto Vale Conseguir Investigación Busca Capitán Esta no es Vale Bueno Vamos a hacer esta Primero Que no sé Dónde está Vale ¿Y dónde estoy? No sé Dónde estoy La verdad Sí Bueno Vamos a salir Creo que estoy En Creo que estoy En la En la zona Grande ¿No? Tengo que ir con cuidado Con la munición Ahora Que vuelvo a repetir Los tonos Como Como antes Que es verdad Que te recuperas Con bastante facilidad De la De lo que De lo que has gastado En Lo que has gastado En el En el combate Pero Ojo Ojo Que la Que la Las balas bajan O sea Se funden Enseguida ¿Por qué Hemos estado Ya? No No Porque hay gente Por aquí La deforestadora Si por aquí Hay gente Deduzco Que no Que no Hay un Mecca No No Lo voy a guardar Antes Por si acaso Vale, pues había bastantes más de lo que no entraba, ¿eh? ¿De dónde cojones? ¿Para que se han escondido? ¿Pero dónde vais a más de cántaro? Estupendo, no tengo que hacer nada. Así me gusta, compañeros, matad vosotros. Así es para que se falen y hubiera ese más y más difícil. Es decir, recuerdo que a Fallon New Vegas me lo pasé literalmente así. Conseguí al francotirador y él se encargaba de matar a la gente. Simplemente yo llamaba... ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! Pero qué rango tienen las putas minas, macho. Yo lo único que hacía era llamar a la gente para que viniera y él los mataba. Desde a tomar por culo. La de V, pues... Me han entrado ganas a mí también, ¿eh? De bajarme la serie. Aquí está la cabecilla, ¿verdad? Aquí está el mecanoide. Estos dos... Estos dos me siguen. Necesito buscar un sitio en el que refugiarme. O parapetarme. No parapetarme yo. O sea, no que yo coja y me pete yo solo. Sino para hacer un parapeto. Estupendérrimo. Esto no le hace nada. Voy a ir a por este yo. Hola, buenas tardes. Vamos. Perfecto, vale. 184. Son pocas balas de todas maneras. Yo es que la primera serie de V me impactó un hueco. Creo que el otro día estuvimos hablando del tema. Del tema de la Super Pop y todo eso que te regalaban los... Los cromos de V de Diana comiéndose el ratoncito. Que Diana me pareció una serie súper sexy, ¿eh? Yo me la follaba. Ahora no, porque igual es un poco... Igual es un poco maraca, ¿vale? La señora, pero bueno. ¿Cuántos hay? A ver, ¿dónde me puedo proteger? ¿Dónde me puedo proteger? ¿Y qué zonas podemos limpiar primero? ¿Y qué zonas podemos limpiar primero? Bueno, aquí hay... 1, 2, 3... ¿Verdad? Es que si fuera tiro en la cabeza a muerte sería la repolla esto. Creo que hay unas perks que te dan como... Más daño al crítico. Es que de estas tengo 1500 balas. Pues sí, lo mismo había más. Lo mismo había más que lo que me esperaba. ¡Coño! A ver... No te pongas en medio hermosa. Aunque total, si es que no hace falta que esté yo disparando si se lo cargan ellos. Están rotísimos mis compañeros también. Un poquito de munición. Siempre viene bien. Capítulo 1 duró una hora y pico, casi dos horas, no lo sabía pues. ¡Ay, que me he picado la nariz! ¡Me he picado la nariz! Me he picado la nariz. Me he picado la nariz. Pendientes. ¿Qué es esto dentro del mapa? Ah, pues mira. Me va a venir bien descubrir esto para el viaje rápido de los futuros. Putas minas, tío. Ah, que había gente aquí. No más que hay gente que hay. ¡Que asco dan los putos perros! ¡Me cagón! ¡Cofondetito! Vale, estoy envenenado. Pero no te pongas en medio, desgraciad. Dios, este bicho como dura, ¿no? Raptifobia, que no quiero ninguna ventaja de estos. Esos que me darían miedo, o sea, los bichos estos. El shadow man lo tengo yo en geo-head. El problema es que no tiene... El problema es que no tiene soporte para mando. Lo hemos dejado medio tonto. Ahora. Lo que hay que hacer para conseguir abrir una zona, eh. Bueno, bien. Bien. Bien, eso también. Unión pesada. Unión pesada. Unión de energía, unión de energía. Casco, tijera. A ver. No quieren follar. Le he puesto música. Pero he fallado también. No ha servido de nada. Vale. Hostia. Espérate. No va a ser este el... Ah, no. Se llamaba Jameson, ¿verdad? Vale. Pensaba que esta era Jameson. Pues es un residente normal y corriente. Científica. Vale, voy a vender toda la mierda que tengo. Perfecto. A ver, ¿qué podemos vender? Tenemos dos canallas. ¿Qué es? Lanzaplasma. Pistola plasmazónica. Ingeniería. Más cinco. Fuera. Alma larga. Más cinco. Fuera. Casco con ventilación. 21. Inspiración. Más tres. No está mal. es que esto que os digo, vale son como mejoras temporales que no estoy utilizando para nada vale, voy a mirar el casco, a ver tú que nivel tienes 17 estupendo y este casco se lo vamos a poner a Félix 16, 17 y ya está al parecer Félix no pierde armadura o sea, no pierde valor de armadura o porcentaje de armadura mal de piel forajida vaya hombre, pobrecito no, no, si yo yo respeto a los perretes 100%, el problema es que estos perretes son como nanaki advertencia de seguridad automatizada advertencia de seguridad automatizada y ahora se supone que aquí dentro tendría que haber enemigos y no saldrían me ha pasado igual con los con los roboces al principio que después de matar a los ratones me han dado la opción o sea me he dado cuenta de la opción de me he dado cuenta de la opción de de que se peguen entre ellos ¿en serio? que de hecho si hubiera venido aquí en sigilo seguramente hubiera encerrado aquí a todos los bichos y ya está condición ligera punta es esto es celda de energía pues nada vamos a continuar con la misión a ver si encontramos la zona a todo esto yo he venido aquí porque quería flanquear a esa gente de allí que deben estar ya bajo mínimo no imagino que bonito es el cielo vuelvo a repetir aquí había como un planeta afuera que no lo ves en la primera zona estos tienen que estar eh espérate laboratorio encubierto ah vale si es aquí donde tenía que venir ¿dónde están los enemigos? ¿dónde están los enemigos? ¿dónde están los enemigos? es una pena que no haya romances en este juego porque yo me frugía muy fuertemente a Pavarotti no se llama Pavarotti se llama Pavarotti Pavarotti ¡pum! coño tengo que aprender a disparar los puntos débiles ¿dónde estás? esto que es una pelea de tontos a ver quién gana acabar de matar a Pavarotti hijo de puta Pavarotti ni se toco Pavarotti estás bien si si estuviera jugando la supernova la dificultad supernova mis compañeros hubieran muerto no sé 754 millones de veces y como es muerte permanente hubiera estado cargando la misma partida 254 millones de veces tenemos aquí compañía corragido no tienen mecas aquí ¿verdad? esta gente no te quedes enganchado no me engañé de botón mira 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 aqui sale heart sub Menudo combo, soy el mejor jugador de este juego del mundo Creo que me hace falta 5 cafés más Estoy con pocas palas otra vez Estoy con falta de muchos cafés en el cuerpo Un poquito de munición pesada Es verdad que la munición pesada está rotísima Pero También es verdad Que es la que menos te dan, obviamente ¿Dónde están aquí? ¿El 7 Days Today te hace todo eso? Pues igual me lo compro Igual me lo compro Igual me lo compro el juego Igual me lo compro No Buenas tardes No voy a dispararte Así que me voy Ahora vengo Voy a buscar cadáveres Que se meta súper bien Esto está limpio Pues creo que ya están todos limpios Este no Mira una serpiente ¿Cómo se llama? Boa Dérmica Mira para hacerme un bolso Para hacerme un bolso Pero no quiero disparar Vamos a hablar Vengo a violar a tu gente Recibir disparos O mordiscos O ir de mis perseguidores ¿Por qué estamos hablando de un lugar Debería no salir Con tu trabajo aquí Si no es indiscreción Puedes contactar con ella No, no había Que yo sepa no Hombre Mentira Creo que Moik me dijo Que había como una especie de mod Que podías mapear el mando Pero que No funcionaba muy bien Pero molaría, molaría Yo lo jugaría De hecho jugaría Fallout 3 Si no fuera porque La versión que funciona en Windows 10 No Me tengo que pegar con ella Estoy descanso Hostia ¿Tienes un cigarro? Joder Claro que sí Sí, claro Toma Ay Ha dicho hermana O sea que Que había dicho Hermosa Mal día, eh ¿Eran amigos tuyos? Joder Me está echando en cara Que me he cargado A amigos suyos Animáticos Pues si Es una pena Que sea tu mano No vaya con Comando O sea que Estás Ocupada Pero si te la traigo Me pagarás por las molestias ¿No? Cinco pavos ¿No? Sí A mí me costó Cuatro Voy a decir Cuatro dudos Creo que me costó Menos de cinco pavos En Geoge En una En una oferta Venga Venga Hasta luego compañera Puedo entrar ¿Por qué me marcas A otro sitio? El laboratorio secreto De Gita Cleo Está siendo atacado Por una banda De forajidos Invasores Interplanetarios Que no respetan Las propiedades Ajenas Ojo La madre que te parió El juego Vale El tema es tan Que yo creo Que me he cargado A toda la gente ¿No? Aún queda más gente Por aquí Para matar A ver A ver Venga Vámonos por aquí A ver Dígamelo Señor Frank El manual El manual de juego En Steam Dime Que yo sepa No tiene No tiene soporte a mando De hecho No hace mucho Creo que lo subió No sé quién Y tuvo que poner La versión G o G Porque La versión De Steam No aceptaba El mod No aceptaba El mod Del mando ¿Qué poco Me pasa Tío Porque no me podía mover O sea Porque no me podía mover Con normalidad Que estaba como Sobrecargado Es que Que esté en el En el Esto no significa Que funcione Quiero decir De hecho Si tú te metes En las características De Del juego Dentro De Dentro De Steam Ves que pone Que no tiene Soporte para Mando Vale La inspiración Que hacía Daño crítico 50 Persuasión Tengo 72 Uno por Por mi clase Que es cajero Diez por persuasión Once por Félix Y nueve por Parvati Madre de Dios Bendito Vale Vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a meternos En sigilo El resto Este Tengo ventaja Espérate A ver Que tenemos Por aquí Bajo Daño de armas Tecnológicas Detección Asesinato Tu puntería Se resiente Menos cuando Te mueves Vale Solo recuperada Por asesinato Esto me vendría bien Peso de consumibles Bonificación De capacidad Para acompañantes Talento del diálogo Precio Compra Vendedor Más 25% De movimiento Durante el DTT Esto me vendría De lujísimo Duros pesetas Que he dicho Que me he perdido A 5 pavos Vale Eh Máximo de midor De hidratación Ustedes que un 25% Es bastante 5 metros Más de distancia Talento de diálogo También Es que a ver Hostia Tengo bastante Bastante Diálogo Ya De por sí Solo recuperada Por asesinato Es que estoy Entre esta Que me recuperé La salud Por asesinato Que es un 15% Que es bastante Y esta No La de moverme En Esta Vale Creo Que Creo Que voy a ponerme La de Moverme Con el Durante el DTT Realmente Tampoco Porque no me hace Falta Moverme Más rápido Es lento Sí Pero creo Que me hace Más O sea Me hace Más falta Tiempo Que otra Cosa Vamos a ponernos Esta Que me sube O sea Que me da Más tiempo 150 Segundos Vale Fíjate tú Que esto No lo he visto Yo antes Que esto Va Por tema De Me cago En la puta Por tema De karmas A mi también Me gustaría Porque creo Que es un juego Que en su día No lo jugué Y me hablaron De él Y me llamó Un montón La atención Kasedante Vale Me ha dado Un gas Que me ha actualizado Una misión Al parecer A ver Vale Reptidores muertos 4 de 12 Habéis encontrado Un bote de gas Con 3 Debe que estén Suficiente Para contener Las restricciones Colocados junto Al sistema De ventilación En la intubadora De reptidiones Vale Esto va para afuera Buenas Moi ¿Qué tal? Estamos hablando De ti Y de Shadow Man Mira si te queremos Hermoso Que me lo compré Y yo no lo he catao El puto juego Porque Estamos hablando De que no tiene Soporte para mando ¿Verdad? En PC O eso me comentaste Tú O me suena Que me lo comentaste Tú Acabas de dar un casco Nuevo Ander Mortal Voodoo Warrior ¿De qué viene eso? Me suena tan bien Para 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 Empiezas de arma Munición Sí Por favor Munición Sí Por favor Si tiene Pero no es compatible Al 100% Vamos que tiene Algunas funciones básicas ¿No? La de moverte Y cosas así No sé si estoy guardando ¿No? No pongas guardar Pon Pues aquí estábamos Bueno discutiendo ¿No? Hablando del tema De Si tenía o no Soporte para mando Vale ¿Por dónde se supone Que tengo que ir? Estoy dentro del laboratorio ¿Verdad? A todo esto No me envía afuera Me parece esto Transición a los jardines No Esto es Esto es la entrada ¿Vale? Vale Por aquí Hola Buenas tardes Apártate del medio Pesado Es que Mis compañeros Son muy tontos Es que se me plantan En el medio Espérate Espérate que atiendo yo Con el enemigo ¿Sabes? Ya Me mola cuando te miran Hola Buenas tardes Es que se plantan en medio Y me cortan los disparos Los cabrones Si ya de por sí Tengo Una puntería de pena Pues si se ponen en medio Los pocos disparos Que podía darles A los enemigos No se los doy Porque se los doy a ellos Pues eso ¿Qué dices? 320 de daño inicial Estamos locos Me he puesto como un youtuber Más mensajes Joder Que majo Tiene su aquel Las conversaciones De los monitores Vale Me falta como un Como un tanque de gas ¿Verdad? Creo que solo está aquel ¿Verdad? Que me matan Estoy muertísimo Me tiene que haber entrado Déjame Pasar No tiene que haber entrado aquí Qué mal envenena A los cabrones Pero ¿Por qué se ha recuperado? ¿Y por qué se me ha bugueado? Bueno Vale Ahora no sé cuántas Vale Vale Creo que no he cogido O sea que No me ha contado Que he cogido el segundo ¿Verdad? Vamos con el que se me ha ocurrido Y salta Creo que estaba por aquí la... ¿Qué pasa? ¿Hola? No, no le damos. Desculpe que te decepciona. Sí, me imagino que él lo hace. Pero todos tenemos problemas. Es la condición humana. Yo mismo estoy enfocada en este lugar malo. Quieres me matar, no quiero morir. Por lo tanto, es mi mejor interés negociar con ti. Me ayuda a salir de aquí, y te voy a pagar por mi vida. No somos amigas. Si quieres que te ayude acá, tendrás que entregarme esa investigación. Bueno, te puedes quedar aquí encerrada toda la vida, si quieres. Uy, puede no. ¿Me lo das o no me lo das? Vale. Lo primero que necesito es un cartón de clave para encargar mi puerta. Luego necesito que te aclarme un camino de aquí. Hay dos pasos. El más rápido es por la puerta del frente, pero la seguridad de la clio está encerrada. Si no quieres disparar, supongo que podrías hablar con ellos. La otra pasada es por la lluvia. Pero tienes que aclarar las ruedas para mí. Entonces, puedo simplemente descargar la parte de atrás, de lado sincrito. Vale. Vale. Te voy a ayudar. No. Vale, he fallido en una misión. No. 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 We're not too old now. No. No te voy a quitar la razón. 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 No estoy utilizando para nada las tácticas del... Se supone que no me van a atacar, ¿verdad? Vale. 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 ser guapa y lista pero joder es bastante tonta por el amor de dios que voy a tener que empezar a a reservar la munición pesada porque es que es que no estoy agotando enseguida a ver quién eres tú crees lleva un casco que se supone que es súper gracioso si hubiera visto o sea dentro de la historia del juego hay un momento en que conoces a un señor que va con esto en la cabeza un vendedor y tienes una conversación como súper divertida con él y le ha comprado pues un casco a mis compañeros vale pues no sé si era cara o no yo lo que sí que vi en sevilla en una cex fue una gamecube a 40 pavos y no me la compré porque pasó me merece la pena morir por esta causa estás destinado a cosas más grandes venga yo creo que todos acabamos de ser lo que supongo que todos acabamos de ser pero todas las variaciones se juntan en el final yo creo que no veo ninguna mejor solución venga, arreglando aquí, mi carta de clave te dará acceso a todo el lugar puro los pasos, gente, volvemos a la ciudad vamos a volver a la ciudad Y ahora se supone Que lo que me falta es Acabar con los forajidos Y con Con los forajidos y con las Se están pegando, no me jodas Se están liando ahí fuera Por nada, creo que Se ha liado muy gorda Que he cogido el camino equivocado Me lo voy a guardar por si acaso Muero, quiero decir Porque estoy muriendo con suma facilidad ahora Tengo que acostumbrarme a utilizar Más las tácticas de mi home piece Vale Estos no me atacan ahora No sé por qué no me dejan Matarlos Aquí donde estaba esta Que antes tengo que acabar con los O sea, tengo que hacer las opcionales Aquí estaba el segundo Esto lo voy a hacer Ya lo leí Aquí donde estaba la bicha esta Y no quiero entrar ¿Puera aquí? No, era aquí donde estaba la bicha Tengo que ponerlos ahí en serio O sea, tengo que poner allí Los tres De estos de gas Por lo que veo Estos son pequeñitos Podemos morir ya Ya No sé por qué hablo en voz baja Si no estoy Ni siquiera en sigilo ¿Lo seguro hace cuando estoy en sigilo? Misiones de sigilo en En los juegos en general No sé por qué hablo en voz baja Como si me tuviera que escuchar El tío del juego ¿Nos vemos 줘? ¡Qué tal Eso quiero Navidad Digo, estas Ya No 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 No, no quiero matarte. Lo que quiero es mirar esto. Es que no, no... Es que no quiero hablar contigo. Es que ¿por qué me manda? Si solo tengo dos... Si solo tengo dos... Dos bombonas de gas, ¿por qué me manda directamente a hacer la misión? A ver, estoy por hecho que el juego se piensa que yo he encontrado algo más. Y claramente no. Realmente me falta una bombona de gas. Que en algún sitio tiene que estar, imagino. El angustio tiene que estar. El angustio me lo ha tenido que dejar. Aquí está, Jopón. Por aquí va a pillar. Recalibrar el experimento... Uy, espérate. Ah, que no tengo ciencia 45. Acabo de hacer una misión. Acabo de hacer una misión. Armadura de asalto de élite. Aquí está bien. Rapticana. Lo mismo la rápticana. Esta es como súper eficaz contra los reptilianos estos. Se me ha bugueado esto, es que... ¿Quieres bajar? Nada, que no le apetece bajar al señor juego. A ver, si con el ratón... ¿Por qué no me deja? Madre mía. No está bugueado, eh. Apenas. A ver... Pero funciona con cualquier otra víctima. Vale, vamos a ponérselo a... A Félix, creo yo. Apenas está bugueado el juego, eh. Joder, macho. Venga, voy que a descansar, hermoso. Yo no tardaré mucho en dejar tampoco el directo. Que ya la gente está empezando a sobar de manera epiquísima. Es que está bugueado. Está bugueadísimo el juego. Gracias. A ver, esta tengo unas cuantas, así que... Voy a pillar piezas. Añadir a la basura, ¿no? ¿Qué dices? ¿Lo puedo equipar? Es que me parece un poco exagerado esto de segunda generación, eh. También es verdad que son niveles... Tochos, es un nivel 16. De hecho, voy a ponerle a Pavarti... El fusil este de nivel 2. Fusil de asalto fuera. 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 Se hemos quitado un poquito de peso. Venga, Fran. Y lo mismo digo. A descansar, hermosos. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo ahora. La puta es que no tengo mirillas con este... Con este fusil, pero bueno. Voy a guardar aquí. Voy a intentar el seguir. Esta misión no quiere seguirlo. Esta misión no quiere seguirlo. Los videos got themselves a mama raptadon. No, ¡corred, negros! Salid de aquí. Casi lo hago bien, eh. Aguantad, hermosos. Venga. No te quedes enganchado ahora. Venga, pero por el amor de Dios. Juego, no me seas falso. O... Si. Vamos a ir. A ver si son dos ven. Sigilo Sigilo Antes de todo mucha calma Vale Vámonos aquí cargando, ostias, o si acaso Están todos muertos, ¿no? Deberían estar muertos Estas de arma Pero Pues nada, al final lo tengo que cargar así ¿Qué acabamos de hacer? Vamos a recoger todo esto de aquí Pues creo que una de las dos ya está Así que Vamos a decirle a esta señora que ya puede salir por donde estaban los reptilianos estos Y punto Yo creo que con eso podemos dejar el directo, ¿eh? Que han sido cinco horitas y media No hemos avanzado mucho, pero bueno ¿Se puede abrir o no? Hola Estupendérrimo Estupendérrimo Bueno ¿Puedo hacerlo con mentira o con persuasión? Estupendérrimo Vale Sí Vale 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 Nunca me confío a un freelancer que trabaja por gratis. ¡Oh, Dios! ¿Es eso lo que se llamas ahora mismo? Aquí, quinhentos más. Vale, mira Cassandra, habla con Artón. Vale, perfecto. No te he abierto. No sé si por aquí podemos hacer viaje rápido desde aquí dentro. Está vacío. Esto aquí lo habíamos investigado. ¿Verdad? Sí. Bueno, se acaba de despertar el monstruo. ¡Ay, que se me acaba de despertar el monstruo! Vale. A ver, mapa. ¿Dónde está la misión? Aquí, pues venga. Vamos a entregarla y ya con esto dejo el directo. Me está flipando demasiado el juego, de verdad. Me lo estoy pasando súper bien. Me lo estoy pasando súper bien. ¿Un experimento? ¿Qué experimento? No hace falta ciencia, joder. No hace falta ciencia, joder. Doce mil. Doce mil. Entrance is in the side of the hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the towns original by the grand architect. Jameson, he's in the old lab. Vale. That would surely lighten the weight on my conscience. ¿Tropa, qué no me dejar de arte? Me lo pude entropa peleo. Sí, me lo he recuperado. Vale. Todavía no. Reputación aumentada. Venga, otro nivel. Tienes razón. Vale. Voy a subir este nivel, a ver... ¿Cómo tengo ciencia? Vale. Aceptamos... Vale, esta no es... no es, no es... Vale. Vale, me voy a marcar esta, voy a guardar y voy a dejar aquí el directo, que ya estéis todos sobadísimos, lo cual me parece normal, así que bueno gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por aguantarme, sed felices, un abrizo y hasta mañana.